Capítulo 7, Encuentro de Odio Ciudad Laberíntica de horario Hearthstone Manor el sol ya se había puesto. Parecía correr más allá del borde de las murallas de la ciudad, tal vez porque el verano estaba llegando a su fin, listo para dar paso al otoño. Las estrellas brillaban en el azul profundo del cielo nocturno. Las calles de horario vibraban de vida, como siempre. Los artesanos de las piedras mágicas estaban terminando su trabajo del día, los comerciantes estaban trabajando en red para asegurar el acceso a productos valiosos, y las deidades de las poderosas familias se estaban divirtiendo en las fiestas y fiestas celebradas por aquellos comerciantes esperanzados. También trabajaban duro herreros, herbolarios, bardos y prostitutas. Lo que surgió de la embriagadora mezcla de personas y ocupaciones reunidas por el calabozo fue una energía hedonista. Era una atmósfera que no se encontraba en ningún otro lugar que no fuera la ciudad laberinto, el llamado centro del mundo. Muchos aventureros que regresaban de la mazmorra encajaban perfectamente, ya que aparentemente todos ellos se dirigieron directamente a una taberna. Las ocho calles principales de la ciudad estaban abarrotadas. Pero en medio de todo eso, había quienes no se aventuraban a salir a la ciudad, por austeridad o frugalidad. O pobreza honorable. O miseria abyecta. Sus razones eran muchas, pero hubo familias que rehuyeron el clamor y eligieron pasar el tiempo en casa. La familia Estia, por ejemplo, fue una de ellas. Generalmente preferían evitar el ruido y el tráfico de la ciudad, optando por quedarse en casa durante la noche y la mayor parte de los días, ya que muchos de sus miembros preferían evitar problemas y permanecer en paz y tranquilidad. A excepción de las expediciones a las mazmorras y las compras de suministros, todos favorecían una vida tranquila lejos del centro de atención. Especialmente después de la considerable notoriedad que habían adquirido en los últimos tiempos. De todos modos, eso era lo que preferían la mayor parte del tiempo. Excepto, sin embargo, por hoy. Este día fue una excepción, porque había un miembro de la familia Estia que tenía una meta que alcanzar. Un objetivo que no podía permitirse el lujo de abandonar en absoluto. Bell, ¿estás segura de esto? El joven de cabello blanco ceniciento se volvió hacia Welf y le ofreció una sonrisa en su rostro perplejo. Sí. Ya lo he decidido, respondió, firme y decidido a pesar de su tono alegre. El herrero miró fijamente a su compañero de familia y a su hermano menor con una cara seria, sorprendido por su repentina resolución. Junto con él, Lily, Aluime y Mikoto también miraban al chico, todos ellos no menos sorprendidos que Welf. Solo había una persona, excepto Bella, que no parecía sorprendida en este momento, siendo la otra presencia en la habitación. La propia diosa patrona, Estia. Este fue un momento catártico. Ahora que la cena concluyó y todas las tareas terminaron, todos los miembros de la familia estaban sentados en la espaciosa sala de estar de Hearthstone e Manor, teniendo una conversación algo seria entre ellos. Había sido un resultado inevitable, ya que su amado capitán había decidido abiertamente compartir su última decisión con todos sus compañeros de la familia. Una decisión que requirió mucha reflexión por su parte, así como también reunir coraje. Su decisión de dirigirse a Duilid Manor y pedir una cita para ver a Izcara a cara. De más está decir que no todos habían tomado bien la noticia. Lily todavía piensa que esto es una mala idea, señaló la pequeña prudente y partidaria del grupo desde el sofá, con los brazos cruzados y su rostro transformado en un puchero molesto. ¿Por qué Bellsama necesita hacer esto? No puedo aceptarlo en absoluto. Claramente, este hecho no le sentó bien. En absoluto. Una sonrisa disgustada y caras cansadas fue todo lo que recibió como respuesta de Bell y los demás. Su tono de queja era tan descaradamente obvio que nadie podía pasarlo por alto. Estaba justificado, supusieron. Aruime le sonrió a la niña más pequeña, aunque un poco triste. Ahora, ahora. Bellsama ha tomado su decisión. Estoy segura de que debe tener una razón, trató de defender la elección de su salvador con un tono comprensivo, incluso si la idea de que Bell se reuniera con la princesa espada no era una agradable para ella tampoco. Simplemente no pudo evitarlo, ya que Renard secretamente tenía sentimientos por el chico en su corazón, al igual que la mayoría de las chicas dentro de la habitación. Excepto Mikoto, por supuesto. Bell sintió una pequeña punzada de culpa floreciendo dentro de su pecho al ser confrontado con su familia, la preocupación de su familia. No le gustaba ver a sus amigos preocupados, especialmente cuando él era el motivo de su preocupación. Lamento mucho haberte preocupado, pero, por favor, permíteme ir solo por esta vez, pidió con una profunda inclinación de cabeza, cerrando los ojos con una expresión resuelta. Por favor a todos. Realmente necesito esto. Lo hablaba en serio. Todos podían ver eso claramente. Especialmente Estia, ya que ella era la única que sabía exactamente lo que estaba pasando dentro de la mente de su amado hijo, debido a que Bell había compartido sus intenciones con ella durante su paseo anterior por la mañana. Por tanto, era inevitable. Ya no tenía sentido negarlo. Bell Cranel había tomado su decisión y era inútil detenerlo. Estia lo sabía mejor que nadie, en este punto. Te apoyaremos, Bell Dono, habló Mikoto con un tono solemne, ofreciendo un gesto tranquilizador al chico. Si realmente necesitas hacer esto, no te detendremos. Así es. Siempre y cuando estés seguro de ello, asintió Welf también, dándole una palmada en el hombro a su aventurero favorito. La sonrisa que el chico les envió fue absolutamente reconfortante. Lily se mordió los labios y su puchero creció a cada segundo incluso al encontrarse frente a la encantadora sonrisa de Bell. Uc. Esto no es justo. Al menos déjanos acompañarte. Ella trató de negociar. Ya es suficiente, su Porter Kun, intervino Estia suavemente. Todos se volvieron hacia la diosa y notaron con no poca sorpresa que ella también estaba dispuesta a permitir que esto sucediera. No había manera de que alguien pudiera confundir el deber de acero dentro de sus ojos azules. No podemos negarle esto. Ríndete ya. Lily estaba desconcertada por su reacción. ¿Cómo puedes decir eso, Estia-sama? Tú fuiste quien le encargó a Lily el deber de vigilarlo. Demandó con un tono agudo, haciendo que la diosa Atosiera avergonzada ante ese recordatorio. Welf, Mikoto y Bell sudaron en la escena. Aruime se limitó a mirar con feliz ignorancia. Estar vigilándome. He pensado esto por un tiempo, pero realmente son demasiado sobreprotectores conmigo, reflexionó el niño con expresión inexpresiva. De de todos modos, Bell-kun ha hablado conmigo sobre este asunto y tiene mi aprobación. No le negaré esta elección, declaró Estia con un tono serio, ofreciendo un asentimiento y una sonrisa al primer miembro del grupo. Su familia. Si él dice que necesita hacer esto, entonces es mí, nuestro deber apoyarlo. Después de todo, soy la diosa de esta familia. Aruime asintió, moviendo la cola un poco detrás de su espalda. Estoy de acuerdo. Bell-sama estará bien. Estoy segura de ello, habló ella también. Bell volvió a sudar gotas. Un, chicos, solo voy a ir a Duilid Manor para una visita rápida. No hay necesidad de preocuparse tanto, de verdad, trató de aliviar sus preocupaciones con una voz esperanzada. Ese es exactamente el problema. Lili explotó, su grito casi sacudió las vigas debido a la preocupación detrás de sus palabras. ¿Has olvidado lo que pasó entre nosotros y la familia Loki durante el incidente Shenos, Bell-sama? Pasamos por mucho por culpa de ellos y casi perdimos todo esa noche. ¿Cómo puedes esperar que estemos bien si vas a su casa? Solo. Ese fue en realidad un buen punto. Pero uno que el chico también había tenido en cuenta. No era tan estúpido. Lo sé, Lili. Pero también es por eso que quiero hablar con Aiz otra vez. Quiero preguntarle qué está pensando. Quiero, no, necesito saber qué va a pasar entre nosotros de ahora en adelante, dijo. Dijo, admitiendo por una vez toda la verdad sin pelos en la lengua ni retrocediendo ante las quejas del idiota. La pura fuerza detrás de sus palabras disipó toda la tensión y los malos presentimientos, congelando los pensamientos de todos en su lugar. Lili y los demás, que habían estado mirando estupefactos ante la nueva muestra de resolución que el joven mostraba por primera vez de tal manera, no pudieron hacer más que abrir mucho los ojos y observar en silencio, estupefactos por su decisión. ¿Y cómo no podrían serlo? Después de todo, esta era la primera vez que Bella mostraba una muestra tan obvia de resolución frente a ellos. O, al menos, una muestra de determinación respecto a este peculiar tema. Estía y los demás sabían mejor que nadie lo terco y resuelto que podía ser Bella, especialmente cuando estaba en juego la seguridad y el bienestar de sus amigos y seres queridos. Pero esto, esto fue la primera vez. ¿Nunca antes habían visto a su capitán tan obsesionado con algo, con alguien? Bella siempre había sido un chico dulce y considerado. Un joven que nunca había actuado de manera egoísta y que siempre estaba dispuesto a escuchar a los demás, incluso cuando estaba lleno de dudas. Ver a ese chico dulce y encantador ser tan decidido y actuar tan egoístamente por primera vez, fue casi una experiencia alucinante para ellos, para ser honesto. Ni siquiera cuando decidió salvar a Uyene y ponerse del lado de los Xenos, Bella había sido tan decidido frente a ellos, por lo que no pudieron evitar quedarse atónitos por sus palabras. Además, el hecho de que esta fijación suya estuviera dirigida principalmente hacia Aizu a Jensen era algo que difícilmente podían descartar. Al contrario, sólo hacía crecer la preocupación dentro de ellos. Especialmente para Lily y a Duyene, debido a sus sentimientos tácitos por él. Todos sabían que Bella admiraba mucho a la princesa de la espada desde que ella lo salvó en el calabozo, pero el chico nunca antes había sido tan explícito sobre su no tan sutil interés en la chica. Esta fue la primera vez, en el sentido literal de la palabra. Por lo tanto, ahora, tal vez por primera vez, esos dos finalmente comenzaban a darse cuenta de que a pesar de lo frustrante que podía ser para ellos la atracción de Bella por Aiz, no podían evitar que él eligiera su propio camino. No podían simplemente impedirle tomar sus propias decisiones, especialmente aquellas relacionadas con este tema en particular, como Estia ya había comenzado a darse cuenta desde su charla anterior con Bella frente al monumento del Cementerio de los Aventureros. Y al ser confrontada con esa verdad, Lily de repente se encontró incapaz de replicar como siempre solía hacer con él. No encontró la fuerza ni las palabras para hacerlo. Ella simplemente no podía. Esta vez no, y no por este motivo. Porque todos podían ver lo importante que era esto para Bella, y como sus compañeros miembros de la familia, todos tenían el deber de apoyarlo. Incluso cuando la decisión de Bella podría terminar lastimándolas de alguna manera, como en el caso de Lily, Estia y Aguime. Sin embargo, ahora no era el momento de ser egoísta. No podían simplemente negarle esto, actuando de una manera obstinada y orgullosa solo por sus celos hacia Aiz. Era hora de dejar que el chico eligiera. Para dejarle hacer su propia experiencia. Incluso si estaba destinado a doler muchísimo. Bien. Si eso es lo que Belle-sama ha decidido, Lily no se opondrá, la mujer se dio con un suspiro, arrancando su mirada molesta de Belle. Mientras el ceño fruncido en su rostro comenzaba a desaparecer, reemplazado por un puchero infantil. El hecho de que Wolf se hubiera movido para acariciarle la cabeza con una expresión comprensiva no ayudaba a mejorar su estado de ánimo en absoluto. Belle, sin embargo, sonrió y se inclinó en agradecimiento a todos sus amigos. Gracias, chicos. De verdad, de verdad, gracias. A pesar de su preocupación, y de sus celos, como en el caso de las chicas, todos no pudieron evitar sonreír ante su gratitud. Ve entonces, Belle-kun. Haz lo que debas, logró decir bestia con un tono sincero, desterrando el dolor por el bien de su hijo. Y si Loki comienza a causarte problemas, entonces estaré allí en un instante. Solo espera. El chico de cabello blanco ceniza sonrió y asintió, su sonrisa puso la piel de gallina por toda la piel de la diosa. Muchas gracias, Kami-sama. Welf, Mikoto y los demás asintieron con la cabeza, mostrándole una sonrisa mientras Belle comenzaba a salir de la mansión. Cuídate, Belle-sama, dijo a Luime con un gesto de la mano. Lo haré. Respondió, compartiendo un asentimiento con todos los miembros de su familia. Entonces, el chico que buscaba aventuras armó su determinación, respiró ando para reunir coraje y se dirigió hacia la puerta con paso decidido. Ya era hora de obtener respuestas. Volveré pronto. El tiempo pasó lentamente, y con él muchos días iban y venían a lo largo de los meses. El bebé estaba creciendo. Él estaba creciendo fuerte y saludable, e incluso si ella no era su madre de sangre, Mettería se encontraba cada día más orgullosa y feliz. No importa lo que todos pensaran, no importa lo que la gente pudiera decir, Arien era como un hijo para ella, y eso permanecería sin cambios para siempre. No había ninguna duda sobre esto tanto en su mente como en su alma. Arien era suya, y de nadie más. Sosteniendo al bebé de siete meses en sus brazos, la mujer no pudo evitar sonreír de alegría, mientras el pequeño bulto de vida arrullaba y balbuceaba, acercándose a su rostro con sus diminutos bracitos. Mettería sonrió ante su ternura y acercó su rostro a él para que sus manos pudieran tocar suavemente su nariz, sintiendo sus pequeños dedos arrastrándose por su piel. Una vez más, el bebé le balbuceaba alegremente y la mujer sintió que su corazón estallaba de alegría. Ella lo amaba. Ella lo amaba tanto que a veces casi dolía. Lo único que lamentaba era que su hermana no viniera a verlo. Mettería estaba segura de ello. Si Alfie abierda al bebé, si lo conociera al menos una vez, ella también terminaría enamorándose de él. ¿Cómo no iba a poder hacerlo, cuando él era tan lindo, brillante y dulce? Cuidar de él y de sus necesidades cotidianas era irritante, no podía negarlo, pero a Mettería no le importaba el estrés. A ella no le importaba la fatiga. Ni siquiera registraba su cansancio la mayoría de las veces, a pesar de que su flágil cuerpo siempre se quejaba debido a su condición. Todo ese dolor y todos sus sacrificios eran más que aceptables si fuera por el bien del niño. O, si tan solo Alfie pudiera entender eso. Si tan solo pudiera superar su miedo, si no fuera por su naturaleza y su educación inusual, Mettería estaba segura de que su hermana habría amado al niño con todo su corazón. Porque ese era el verdadero problema con ella. Esa era la verdadera razón de su frialdad. Su hermana tenía miedo. Tenía miedo de su hijo. Tenía miedo de sí misma. Tenía miedo de lo que podría llegar a ser si bajar a la guardia y se permitiera amar. Mettería no entendió. Ella nunca pudo entender. ¿Quién podría temer jamás a una criatura tan gentil? Ciudad laberinto de horario Duy Littmanor. Pasar más allá de la valla que rodeaba Duy Littmanor apenas requirió esfuerzo de su parte. Envuelto con su velo inverso y vuelto invisible a la vista gracias a sus propiedades, Faceles se movía dentro del jardín sin ser visto, su cuerpo cubierto por la capa y sus pasos tan silenciosos como la luna brillando en lo alto. Ninguno logró detectar su presencia cuando pasó junto a los guardias cerca de la entrada. Saltar más allá de la valla y entrar en el amplio y bien cuidado jardín que rodeaba la mansión era un juego de niños, apenas un salto de cajón para él. Estaba tan acostumbrado a moverse en las sombras que saltar y correr sin hacer un solo ruido le parecía natural. Después de todo, pasar casi siete años trabajando como cazarrecompensas, y asesino, había tenido ese efecto en su cuerpo. Había sido simplemente inevitable. No estaba exactamente orgulloso de su vida, pero hacía mucho que había aprendido a aceptar lo que tenía. El silencio que resonaba en el edificio era absoluto, lo que llevó al individuo enmascarado a tener aún más cuidado para mantener sus pasos en silencio. Aunque era de noche, Willit Manor estaba llena de actividad en el interior. Hombres y mujeres trabajaban aquí como limpiadores y sirvientas, y también había innumerables aventureros que vivían aquí, tanto débiles como fuertes sin distinción. Su desarrollado sentido del oído podía oír mucho ruido proveniente del otro lado de las paredes. Los hombres trepaban por los pasillos y hacían ruido con sus armaduras, las mujeres reían y charlaban entre ellas, e incluso podía escuchar el inconfundible sonido metálico de una forja proveniente de una de las torres exteriores hacia el oeste, donde se encontraban herreros y forjadores contratados por Loki. Trabajó todos los días sin parar. Sin rostro los ignoró a todos. Se escabulló entre las sombras y se escondió detrás de un árbol cerca de la entrada de la mansión. Observó el edificio con la mirada entrecerrada, tratando de discernir el curso de acción más favorable. La mansión estaba hecha enteramente de múltiples torres que se superponían y se apoyaban entre sí, siendo la del medio la más alta del edificio, con una bandera en forma de payaso en la parte superior que ondeaba con la brisa nocturna. El problema era que Duilig Manor era enorme, estaba llena de múltiples pisos y pasajes subterráneos, y no tenía idea de dónde buscar al llamado Aizu Allenstein. La chica podría estar en cualquier lugar, y él no podía simplemente buscar libremente y vagar dentro del gigantesco edificio sin rumbo, tratando de permanecer oculto mientras buscaba en cada habitación y arriesgándose a ser descubierto por cualquiera al visitar cada rincón de este lugar. Hacerlo sería imprudente e imposible, incluso para él. No había manera de que pudiera pasar desapercibido buscando a Aiz de esa manera. Porque incluso si su cuerpo se hubiera vuelto invisible gracias al velo inverso, este lugar todavía estaba lleno de peligros, con gente, en cada rincón, y un solo error podría arruinarlo todo. En el peor de los casos, si no era lo suficientemente cuidadoso, su presencia podría terminar siendo detectada por algunos aventureros poderosos, y eso inevitablemente resultaría en un fracaso gigantesco, que era algo que no podía permitirse. De hecho, no solo estaba básicamente dentro de la casa de sus enemigos, sino que la familia Loki estaba llena de individuos peligrosos. Por lo que había aprendido previamente de Mía Grande, Ouranos y los Xenos, muchos miembros de esta familia eran aventureros de primera clase, cuyos niveles variaban entre 4, 5 o incluso 6, como en el caso de Aiz. Eso significaba que tenía que ser extremadamente cauteloso y cuidadoso, ya que la habilidad de percepción de los aventureros de ese nivel era extremadamente aguda y desarrollada en comparación con los objetivos con los que solía lidiar en el pasado. Sin olvidar, además, la presencia de los miembros de altos ejecutivos. Eso era lo que realmente lo estaba poniendo nervioso en este momento. El capitán de la familia Loki, Finn de Inne, junto con sus compañeros altos ejecutivos, River y Aljosalf, princesa de la familia real de los altos elfos, y Gareth Landrock, un enano ex minero que se había convertido en un poderoso aventurero, representaban la mayor amenaza para él. No sólo eran todos miembros de primer nivel de la familia, sino que también eran aventureros experimentados e individuos extremadamente peligrosos. Sin rostro era fuerte, sin duda más fuerte que un grupo de aventureros de nivel 6 gracias a sus poderes divinos, pero incluso él sabía que no podía ser demasiado descuidado con ellos. Entre cada persona dentro de esta mansión, estaba seguro de que esos tres eran los que más probablemente podrían detectar su presencia. Sus poderes y habilidades no podían subestimarse, y él lo sabía muy bien gracias a sus experiencias pasadas con ellos. Sin embargo, Faceles no era alguien que se echara atrás en una misión, ni siquiera en circunstancias peligrosas. Si se movía con cuidado y lograba ocultar su presencia lo suficientemente bien, entonces estaba seguro de que podría lograrlo sin problemas. Después de todo, había pasado por infiernos y peligros durante la mayor parte de su vida. No podía alejarse de un desafío sólo por unos pocos riesgos. No era tan cobarde y necesitaba cumplir la tarea de Aria sin importar nada. Así, con renovada determinación y con los ojos entrecerrados detrás de la máscara, el hombre encapuchado comenzó su investigación y avanzó hacia la entrada de la mansión sin ser visto. Entró al edificio sin hacer un solo sonido, pasando sigilosamente a algunos hombres que custodiaban la entrada mientras estaban ocupados hablando entre ellos cerca de una columna colocada al lado de la entrada ya abierta. Una vez que estuvo dentro, inmediatamente notó que el vestíbulo principal estaba inusualmente vacío, y que la gente parecía estar actualmente ocupada dentro de las distintas habitaciones del edificio en lugar de en el pasillo. Por lo tanto, avanzó rápidamente por el corredor principal y giró a la derecha, con cuidado de no ser visto. A partir de ahí, escaneó su entorno con todos y cada uno de sus cinco sentidos, captando todas las voces, olores y sentimientos que podía detectar a su alrededor, ayudado también por sus habilidades divinas. No le llevó mucho tiempo encontrar exactamente lo que buscaba. Una habitación vacía al otro lado del pasillo, desprovista de ruidos y sensaciones. Rápidamente llegó allí con una carrera silenciosa y entró, cerrando la puerta detrás de él al asegurarse de que no hubiera nadie cerca para verlo. Una vez dentro, exhaló un pequeño suspiro y miró a su alrededor. La habitación era bastante grande, con una pequeña mesa de té colocada en el centro rodeada de unos elegantes sofás forrados de cuero verde y varias estanterías con estantes llenos de papeles y libros. Incluso había una amplia ventana que daba al lado sur del jardín al otro lado de la habitación, ofreciendo una bonita vista de la ciudad. Por lo que parece, parecía ser una sala de espera de algún tipo, pero afortunadamente para él no había ninguna cerca en este momento. Supuso que no era de extrañar, dadas las altas horas de la noche. Por unos segundos permaneció quieto, manteniendo sus sentidos alerta mientras pegaba su cuerpo invisible a la pared al lado de la puerta. Después de un rato, pudo comenzar a escuchar a algunas personas hablando desde el otro lado de la pared, un grupo de miembros femeninos de la familia Loki, a juzgar por el ruido, caminando juntas por el pasillo y pasando justo enfrente de la habitación en la que se encontraba actualmente. Por instinto y costumbre, el hombre encapuchado mantuvo su cuerpo lo más quieto que pudo, vaciando su mente y bajando su respiración hasta volverla casi imperceptible. Y cuando el grupo pasó frente a la puerta que conducía a la habitación en la que se escondía, logró escuchar brevemente sus voces también. Tal como era debido en esta situación, Faceles cerró los ojos y escuchó la conversación todo el tiempo que pudo. Uh, estoy exhausto. Realmente desearía que esto pudiera detenerse. Vamos. Aguanta, Rata-chan. No puedo. Mis oídos no paran de sonar. Ve bueno, Vete-san estuvo armando un gran alboroto durante la cena, así que supongo que es inevitable. Sí, eso fue bastante. ¿Por qué te sorprende, Elfie? Él hace eso todo el tiempo. Lo sé, pero parece que lo ha estado haciendo con más frecuencia desde ese día. ¿Tú también lo crees? Pasaron unos segundos de silencio entre el grupo. Faceles siguió escuchando y conteniendo la respiración, manteniendo su cuerpo pegado a la pared. Las chicas ahora pasaban directamente frente a la puerta que conducía a la habitación, caminando lentamente por el pasillo principal de la mansión. Sí, lo hago. Simplemente no puedo evitar preocuparme, ¿sabes? HMM, entiendo lo que estás diciendo. Todos han estado muy preocupados desde entonces. Especialmente Riberiasama. Se ve peor estos días. Lo sé. Yo solo, espero que Aids-san pueda sentirse mejor pronto. Todos lo hacemos, Narvi. Todos lo hacemos. Eso fue todo lo que logró escuchar de la discusión. El grupo de chicas siguió alejándose después de ese breve intercambio, avanzando por el pasillo e ignorando la puerta por completo mientras se dirigían hacia un lugar diferente. Una vez que se fueron, Faceles esperó un par de segundos antes de finalmente permitirse soltar un pequeño suspiro, relajando ligeramente los hombros y abriendo los ojos nuevamente. Detrás de la máscara, sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba con satisfacción. Tal como esperaba, nadie había podido detectar su presencia. Como era debido, dadas sus habilidades. Ahora, sin embargo, no era el momento de hundirse en su propio orgullo. Al contrario, después de haber escuchado esa breve discusión, acababa de obtener un pequeño, pero relevante, dato. Un dato que, a su juicio, era sumamente importante. Es decir, parecía que por alguna razón que aún no podía comprender, algo andaba mal con a Ed Wallenstein. Algo que había preocupado a muchos miembros de la familia Loki durante bastante tiempo, según esas chicas. El hombre enmascarado reprimió un suspiro de cansancio por instinto. Esta noticia no era algo que pudiera descartar fácilmente. No cuando involucraba directamente a su objetivo y el desarrollo de su misión. Tsk. Parece que hoy la suerte no está de mi lado, reflexionó con ligero fastidio. Aún así, descartó esos pensamientos de inmediato. Volviendo a concentrarse nuevamente mientras reflexionaba sobre la noticia en su mente. Ahora era el momento de prepararse para el segundo paso de la misión. Esperar. Tal como suele ocurrir durante una guerra o una batalla, de hecho, uno de los principales factores que a menudo podía conducir al éxito durante una misión sigilosa o de caza era evitar cada movimiento temerario e imprudente en el intento de alcanzar el objetivo, mientras se planificaba. Y, en su lugar, ejecutar cada acción lentamente. Era mejor esperar y moverse lentamente que ser rápido e imprudente durante una misión sigilosa, a pesar de lo que muchos creían. Porque sólo esperando el momento adecuado podía surgir una oportunidad cuando era de vida. Faceles lo sabía mejor que la mayoría. Después de todo, había trabajado en las sombras como caza recompensas durante años. Y durante todos esos años, había aprendido varias cosas sobre esta cuestionable línea de trabajo. Entre esas cosas, la regla más importante respecto a una cacería era ésta. El mejor curso de acción es hacer las cosas lenta y silenciosamente. Y, lo que es más importante, aprender a esperar. Sí, así es. Esperando. Esperar era la parte más importante de una cacería, y Faceles lo sabía muy bien. En la guerra ocurría lo mismo. Al igual que a menudo se descubre durante un conflicto, de hecho, el hombre enmascarado se dio cuenta de que también durante la caza hay que esperar mucho. Date prisa y espera, como solían bromear algunos aventureros veteranos de la familia Zeus cuando era pequeño. Cada guerra, cada batalla y cada cacería fue una juxtaposición de momentos frenéticos y caóticos, junto con momentos de calma y anticipación angustiosa. Una sucesión continua de tensos e insoportables segundos de espera. Siempre con prisa por completar cada tarea para poder sentir miedo y ansiedad, esperando la oportunidad adecuada. Por el momento adecuado, cuando finalmente pudiera comenzar el próximo derramamiento de sangre. Sí, definitivamente no era la línea de trabajo más agradable. Pero el enmascarado estaba acostumbrado. Para ser justos, este era precisamente el tipo de vida que había llevado hasta ahora. Vivir y esperar en la sombra sin nada más que tensión y la ubicación de su próximo objetivo en mente no era nada nuevo para él. De hecho, casi parecía una segunda naturaleza. No era de extrañar que Hera hubiera estado tan devastada en aquel entonces. Después de todo, este no era el tipo de vida por la que un joven debería pasar. Trabajar como cazar recompensas y verse obligado a ser un asesino definitivamente no era lo que la vieja bruja había planeado para él. Pero desafortunadamente para ella, esta había sido su propia decisión, su propia elección. Incluso si, para empezar, nunca hubiera tenido una verdadera elección. Al final, sin embargo, después de lo que pareció una eternidad, finalmente se presentó la oportunidad que estaba esperando. Faceles se animó al sentir algo con sus habilidades divinas, abrió un poco la puerta y miró por la rendija sin hacer ningún sonido. Sus habilidades de detección le advirtieron de inmediato. Alguien caminaba por el pasillo al otro lado de la pared, atravesando el pasillo y acercándose a su ubicación actual con paso lento y movimiento despreocupado. A juzgar por el ligero crujido del metal y el fuerte golpe de sus pasos, probablemente llevaban una armadura ligera o un arma atada a la cintura. En conclusión, era un aventurero. Sin rostro estaba seguro de ello. Como muchas otras veces, se demostró que su suposición era correcta. Desde el brillo de la estrecha puerta, sus ojos podían ver claramente al que estaba buscando. Un joven caminando por el pasillo vacío, un humano, con los brazos levantados detrás de la cabeza y una expresión de aburrimiento en su rostro mientras caminaba y silbaba sin un cuidado en el mundo. Tenía cabello negro corto y puntiagudo y ojos marrones. Y vestía una blusa negra de manga larga, grandes guantes marrones, un cinturón grande con una bolsa para artículos, pantalones de color claro, botas marrones y una armadura ligera que protegía su pecho, hombros y piernas. También guardaba una espada en una funda negra en el lado izquierdo de su cintura, tal como lo había predicho. Venía desde la dirección del vestíbulo, probablemente acababa de regresar de un paseo o de una misión en el calabozo. Y lo más importante, estaba solo, sin nadie alrededor. Sin cara lo observó atentamente mientras se acercaba cada vez más a la puerta, sonriendo un poco detrás de su máscara. Perfecto. Esto es exactamente lo que estaba esperando. Llegó el momento del tercer paso. Cuando su objetivo estaba casi cerca de la puerta, el intruso invisible tomó acción. Lenta pero seguramente estiró una mano hacia adelante, apuntando su palma invisible hacia el centro de la habitación y susurrando una palabra en voz baja. Viento. Fue tan rápido que nadie habría podido verlo. De su mano floreció la magia. Una pequeña ráfaga de aire rugiente cobró vida desde la palma extendida, inundando la sala de espera por completo y generando un sutil pero aún audible ruido de viento que hizo temblar la sala y gemir el aire. Al lado de Faceles, la puerta que daba al pasillo se abrió repentinamente por la ráfaga de viento, tomando por sorpresa al joven que pasaba en ese momento. Faceles pegó su espalda a la pared una vez más, conteniendo la respiración y esperando en silencio mientras el objetivo giraba su cabeza hacia el marco de la puerta, tomado por sorpresa por el repentino evento. —¡Cuqué! ¡Eso me asustó! —exclamó el joven con un grito estridente mientras miraba la puerta que acababa de abrirse de la nada. —¿Qué está pasando ahí? Faceles permaneció quieto y en silencio, esperando de espaldas a la pared mientras el objetivo comenzaba a moverse lenta, y tentativamente, hacia el marco de la puerta. —¿Hay alguien ahí? —preguntó el joven en voz alta, dando un paso cansado frente a la puerta y asomando la cabeza dentro de la habitación. Miró a su alrededor con un movimiento frenético, su rostro abiertamente sudando y su expresión se transformó en un ceño de perplejidad. —Lo juro, Orva, si esta es una de tus bromas, se lo diré a Loki, antes de que pudiera terminar, el hombre enmascarado entró en acción. Sucedió más rápido de lo que un hombre podía parpadear. Envuelto en su velo inverso y vuelto invisible a la vista, Faceles se adelantó desde la pared con un movimiento relámpago y estiró su brazo hacia la derecha. Desde allí, agarró al joven miembro de la familia Loki de la cara antes de que pudiera comenzar a darse cuenta de lo que estaba sucediendo, usando sus habilidades y destrezas para arrastrarlo dentro de la habitación con un empujón del brazo y un poderoso movimiento de tirón. El pobre no tuvo tiempo de reaccionar. No tuvo tiempo de parpadear. Diablos, ni siquiera lo vio venir. En un momento estaba asomando su cabeza dentro de la habitación con un movimiento cauteloso, y al siguiente de repente se encontraba arrojado al suelo de dicha habitación de la nada, siendo sostenido firmemente por la cabeza por algo que no podía ver, algo. Eso estaba agarrando su rostro con tanta fuerza y presión que ni siquiera podía gritar debido al shock y al dolor. Sus ojos marrones se abrieron fuera de proporciones humanas cuando sintió algo frío, pesado y fuerte agarrando su boca por detrás, mientras una fuerte presión comenzaba a tener lugar en su espalda, casi como si alguien lo estuviera sujetando por detrás. Alguien a quien no podía ver con sus ojos, pero que aún podía oír y sentir a pesar de todo. Grita y estarás muerto antes de que puedas siquiera parpadear. El joven sintió una gota de sudor corriendo por su rostro. Una voz fría y mortal le dijo lo obvio. La presión sobre su boca aumentó, haciéndolo ponerse rígido de dolor. Desde atrás, pudo escuchar débilmente un suave clic resonando en el aire, indicando el hecho de que la puerta se había cerrado de alguna manera. Entonces, antes de que pudiera siquiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, la pobre víctima no pudo hacer nada más que abrir mucho los ojos y estremecerse al sentir la fría punta de un arma tocar su cuello, probablemente un cuchillo de algún tipo, mientras una creciente sensación de temor y el horror comenzó a inundar su mente ante esa situación inesperada. Alguien estaba aquí, se dio cuenta. Alguien fuerte. Alguien peligroso. Lo estaba inmovilizando, amenazando su vida y tapando de la boca con una mano con fuerza. Alguien que había entrado en la casa de su amada familia, y que no podía ver en absoluto. El pánico, el horror y el temor inundaron su cuerpo y convirtieron la sangre en hielo dentro de sus venas. El joven casi gimió de miedo a pesar de que era miembro de la familia Loki y un aventurero bastante experimentado. Claramente, esto no era lo que esperaba experimentar al regresar a casa después de su sesión de entrenamiento diaria en el calabozo. Responde a mi pregunta y te dejaré vivir. La voz que hablaba desde atrás era fría y carente de sentimientos, lo que le hacía muy difícil mantener la calma. Sus ojos se movían frenéticamente en todas direcciones para tratar de ver qué estaba pasando, pero era poco lo que podía ver desde su posición inmovilizada en el suelo. Además, a pesar de que no podía ver a la persona a la que pertenecía la voz, la punta afilada del cuchillo que le pinchaba el cuello era dolorosamente perceptible. Al igual que la presión que mantenía su boca cerrada para mantenerlo en silencio, probablemente porque una mano agarraba la mitad inferior de su rostro. La forma y la apariencia del intruso se habían vuelto invisibles de alguna manera, pero podía sentir claramente su toque con absoluta certeza. Y cuanto más se daba cuenta de esto, más empezaba el pobre aventurero a sudar y temblar de miedo. Todo su cuerpo se estremeció por una fracción de segundo. La princesa espada habló la voz una vez más, haciendo que el joven se tensara y abriera aún más los ojos. Dime dónde está su habitación y sobrevivirás. El sudor, el miedo y el pánico comenzaban a crecer dentro de la víctima. El temblor de su cuerpo sólo acentuó el miedo que sentía por dentro. Tienes una oportunidad. No la desperdicies. Cerró los ojos, gimiendo de dolor todo el tiempo. Sin embargo, tan pronto como el intruso pronunció esas palabras, la presión previa que mantenía su boca cerrada desapareció de repente, y el joven de repente se encontró capaz de hablar y respirar libremente una vez más. Por una fracción de segundo, contempló la opción de gritar pidiendo ayuda, pero esa idea murió inmediatamente tan pronto como sintió la punta metálica del cuchillo presionando aún más fuerte en su cuello. La presión en su cara y boca había desaparecido, pero la de su espalda y cuello había permanecido. Por el contrario, se había vuelto aún más fuerte y pesado que antes, obligándolo a permanecer quieto y en silencio incluso a pesar del dolor. Quienquiera que lo amenazara, su mensaje era claro. Un movimiento descarado y mueres. Pero él era un aventurero. No se rendiría tan fácilmente. Cu quienquiera que seas, no te tengo miedo. La víctima siseó entre dientes, intentando con todas sus fuerzas girar la cabeza para vislumbrar a la persona que lo sostenía en el suelo. Por mucho que luchó, ni siquiera se acercó para verlo. Puedes que seas fuerte, pero soy un aventurero de la familia Loki. No venderé a mis camaradas sin importar qué. La figura invisible que lo inmovilizaba lo miró con una poderosa sed de sangre. Entonces morirás más valiente que la mayoría. A pesar de su determinación, esas palabras hicieron que el joven temblara físicamente. Eran tan fríos, tan poderosos, tan crueles, también había una poderosa sed de sangre detrás de ellos. Una sed de sangre tan fuerte y pesada que el pobre tembló y palideció inmediatamente al sentirla en su piel. Como una burbuja que estalla en el agua, no pudo hacer nada más que jadear y respirar desesperadamente, tomando dolorosamente conciencia de la repentina opresión en sus pulmones. El silencio total que siguió casi le resultó discordante, y el pobre hombre casi se orinó de miedo mientras todo su cuerpo temblaba, mientras el sudor y las lágrimas comenzaban a manchar su rostro de manera inconfundible. Fue demasiado. Simplemente demasiado para que un alma mortal pueda soportarlo. Junto con la creciente presión del cuchillo en su cuello y la pesada sensación de muerte flotando sobre la figura invisible que lo inmovilizaba, era demasiado abrumador para un humano pobre y que se asustaba fácilmente como él. A pesar de tener ocho años de experiencia como aventurero, de hecho, el pobre hombre no era un guerrero valiente ni un líder confiado. Y fue exactamente por esta razón que, a pesar de su determinación previa y su lealtad eterna a su familia, al final, no pudo resistir más. Él cedió. Y así, Sin Cara observó como el orgullo del joven se rompía como un vaso, haciéndolo estallar en un ataque de sollozos desesperados. Teté la torre principal, hipó el hombre en medio de los sollozos. Su rostro estaba manchado de lágrimas y sus dientes rechinaban con tanta fuerza que su mandíbula parecía temblar de dolor. Su rehabitación está, en la torre principal, el enmascarado miró fijamente a su presa durante un rato. Con sus habilidades divinas, pudo ver que la víctima decía la verdad con esa respuesta. Aunque no es que necesitara sus poderes para estar seguro de eso. Las emociones desesperadas y de pánico que brotaban de su cuerpo eran tan descaradamente obvias que cualquier persona en su sano juicio con un poco de sentido común habría podido verlas. Sus lágrimas y llantos también se debían al miedo genuino, y por una fracción de segundo, el intruso invisible casi se sintió mal por la pobre alma inmovilizada por él. No le gustaba infligir dolor a los demás, a pesar de lo que muchos creían. Sabía que era necesario, sabía que era un monstruo, pero no era esa clase de monstruo. Por eso, decidió poner fin a esta tortura lo más rápido posible. Después de todo, ya había recibido toda la información que necesitaba. Con un movimiento rápido y preciso, lanzó un tajo relámpago al cuello del hombre, golpeándolo con la empuñadura del cuchillo y haciéndolo caer en un sueño profundo, muy profundo. La víctima puso los ojos en blanco y cesó su lucha, quedando inconsciente antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo. En menos de un abrir y cerrar de ojos, sus sollozos se calmaron y cesaron, y su cabeza cayó sin fuerzas al suelo con un ruido sordo. Faceles lo levantó con sus brazos, colocando el cuerpo inconsciente sobre uno de los sofás de lino verde en el medio de la habitación, haciendo que pareciera como si el hombre estuviera tomando una siesta sin ninguna preocupación en el mundo. Gracias, susurró, exhalando un suave suspiro mientras colocaba al desafortunado hombre en una posición cómoda. Y perdón por el susto. Luego, el intruso se enderezó, volvió a concentrarse en los asuntos que tenía entre manos y giró la cabeza hacia la derecha. Detrás de la máscara, Faceles sonrió con amargura, mirando a la ventana con la mirada entrecerrada. La primera vez que Harien dijo mamá, metería rompió a llorar. Sucedió cuando tenía 10 meses, lo cual era extrañamente inusual para un bebé de esa edad. Según era, se sabía que los bebés decían su primera palabra entre los 12 y los 18 meses. Y ella era la deidad más sabia y conocedora de estos asuntos llamados familiares. Así que imagina su sorpresa, cuando metería fue a sacar al bebé de su cuna durante una brillante mañana de primavera, solo para que él le sonriera juguetonamente y le dijera, mamá. Por supuesto, metería había llorado. ¿Qué más se podía esperar? Inmediatamente corrió hacia los demás, llorando y sollozando todo el tiempo, y no podía dejar de mostrar orgullosamente al bebé a todos, para gran confusión inocente de Harien, obviamente. Este hecho, sin embargo, hizo sonreír a muchas chicas de su familia, e incluso la propia Hera no pudo evitar sentirse desconcertada después, de escuchar la noticia cuando finalmente regresó del Denatus. ¿Qué? exclamó, dejando caer los papeles que sostenía al suelo. ¿Estás bromeando? Dios mío, niña, ¿estamos frente a algún tipo de prodigio? Quizás su naturaleza había jugado un papel en esto. Metería no había descartado esa posibilidad. Aparte de ella y Alfia, nadie entre las familias Hera y Zeus conocía la identidad de su padre. A excepción de Hera y Zeus, claro. Pero incluso si la peculiar precocidad de Harien se debía a su naturaleza, a Metería no le importaba. El bebé era suyo y solo suyo. Y ella lo amaría sin importar como fuera. La luz de la luna entraba a raudales por la ventana. Más allá se extendía el cielo azul marino, vistiendo la habitación oscura de un color púrpura oscuro. El ruido proveniente del gran salón y de las instalaciones principales de la mansión era distante, amortiguado. Apenas se podía oír desde aquí, ya que su habitación estaba ubicada en los pisos superiores de la torre más alta del edificio. De hecho, la habitación estaba tan silenciosa que era difícil creer que esos pasillos y este lugar fueran parte de la misma mansión. Era como si se hubiera caído del borde del mundo. Pero aún así, nada de eso le importaba a Aiz en este momento, quien todavía estaba ocupada revolcándose en su propia oscuridad. Con un sencillo vestido blanco, la chica de cabello dorado no estaba haciendo nada en particular mientras estaba sentada encima de su cama, abrazando sus rodillas contra su pecho y envolviéndose en soledad. Enterró su rostro suavemente entre ellos, sus largas pestañas temblaron mientras miraba las sábanas. La luz de la luna descansaba sobre sus delgados tobillos y el viento aullaba suavemente fuera de la ventana abierta, llenando toda la habitación con una brisa fría que denotaba el inminente fin de la temporada de calor. Pronto, el verano llegaría a su fin, para ser reemplazado por la inminente llegada del otoño. Sin embargo, para ella nada de eso importaba demasiado. La niña estaba atrapada dentro de una prisión de angustia, y todos sus amigos, al igual que ella, habían llegado a comprender esto desde hacía bastante tiempo. En este momento, lo único que pasaba por la mente de Aiz era la imagen de un chico con cabello blanco que se enfrentaba a ella para proteger a una chica monstruo, y las lágrimas de una chica dragón, en la que había proyectado su yo más joven. Esas escenas que habían sucedido semanas atrás aún la perseguían, junto con sus pesadillas sobre la oscuridad, sobre el dragón, y sobre sus padres. Esas imágenes y esas dudas nunca dejarían de atormentarla. Seguían apareciendo una y otra vez, atormentándola implacablemente. Y las cosas sólo habían empeorado desde que se enteró de la muerte del dragón. Porque ahora que el rey de los monstruos se había ido, ella se había quedado con las manos vacías. Se había quedado sin objetivo. Y a pesar de los intentos de Ribería y los demás de animarla y permanecer cerca de ella, sus palabras tranquilizadoras habían sido en vano. Porque no importaba lo que dijera Ribería, no importaba cuánto tiempo sus amigos intentaran decirle que ya no estaba sola, ahora mismo, después de todo lo que había pasado con los Xenos y el dragón, Aizu Ajenstein sentía todo lo contrario. Sintió que se había quedado sola. Sola, sin nada más que sus dudas y arrepentimientos anteriores, e incapaz de salir del laberinto por sí sola. El dragón estaba muerto. Ella ya no tenía un propósito. Se le había negado la única manera de escapar de esta locura. Ya no podía liberarse del pasado. La niña gimió y sollozó en la cama, hundiendo su rostro más profundamente en sus rodillas. Madre, bella, ¿qué debo hacer? Susurró entre sollozos, abrazando sus piernas más cerca de su pecho. Estaba perdida, pero había casi una sensación de súplica en sus palabras. En el fondo, sabía que era una pregunta inútil. Sabía que era uno sin respuesta. Pero a pesar de todo eso, ella sólo necesitaba saber. Ella sólo necesitaba oírlo. Porque a ese paso, seguramente iba a terminar atrapada sola como siempre lo había estado en el pasado, justo después de la muerte de sus padres. Y si de algo estaba seguro Aiz era de que no quería volver a ese lugar. No otra vez. Nunca más. Porque seguramente se rompería si lo hacía. Justo cuando seguía llorando y suplicando en la oscuridad, algo sucedió. Bueno, bueno, esto no es lo que esperaba ver. De repente y sin previo aviso, una voz rompió el silencio. Aiz se sobresaltó, fue tomada por sorpresa y sintió que todo su cuerpo se tensaba con anticipación inmediata. Gracias a su instinto entrenado, pudo sentir el cambio a su alrededor de inmediato. De hecho, tan pronto como escuchó esa voz, el aire se volvió viciado y pesado de repente, empapado con la sensación de peligro, el mismo que normalmente sentiría cuando se enfrentaba a un monstruo dentro del calabozo, e incluso la temperatura en la habitación bajó unos grados. Un escalofrío recorrió su espalda y Aiz de repente sintió que se le erizaba ligeramente la piel por primera vez en mucho, mucho tiempo. Entonces, por instinto, la niña reaccionó de inmediato. Levantó la cabeza de sus rodillas para mirar hacia la gran ventana al otro lado de la habitación, solo para abrir mucho los ojos y quedarse boquiabierta en lo que solo podría describirse como shock absoluto. Porque por primera vez desde que conoció a los monstruos parlantes, ahora estaba viendo algo que no esperaba ver. Algo que nunca hubiera esperado presenciar, ni siquiera en sus sueños más locos. Un hombre encapuchado, un extraño, de pie dentro de su propia habitación, luciendo tan tranquilo y sereno como podría estar. La chica de cabello dorado abrió mucho los ojos, la incredulidad cubrió cada fibra de su ser. Un hombre había entrado en su habitación. Él había aparecido literalmente, literalmente, dentro de su habitación de la nada, de pie justo frente a la ventana con los brazos cruzados y una pose solemne. Y tan pronto como lo vio, a pesar de su incredulidad, Aiz descartó su tristeza anterior y reaccionó por instinto lo más rápido que pudo. Ella saltó lejos de la cama, rodó sobre el piso de madera hacia la izquierda, y con un movimiento que era demasiado rápido para que un humano promedio lo siguiera con la vista, rápidamente agarró su espada desesperada que había sido dejada en la pared y asumió una postura de combate. Al hacerlo, en menos de un segundo ya estaba de pie, parada en medio de la habitación con su espada apuntando al intruso y su cuerpo listo para la batalla. Sin embargo, para su sorpresa, el hombre no se vio afectado en absoluto por su velocidad de reacción. Simplemente siguió en el mismo lugar que antes, con su cuerpo tan quieto como una estatua y sus brazos cruzados como si ni siquiera le importara. Desterrando de su mente su sorpresa anterior, Aiz miró al intruso con una mirada de odio, estudiándolo con los ojos entrecerrados por unos momentos. Por lo que podía ver, el hombre era alto, más alto que ella. Con todo su cuerpo envuelto por una capa carmesí oscuro, un velo inverso, ella reconoció de inmediato, que cubría su cuerpo de pies a cabeza, revelando sólo sus brazos cruzados frente a su pecho que estaban cubiertos por una armadura azul oscuro. También llevaba un par de botas oscuras y una capucha en la cabeza, que era, espera un segundo. Su cabeza. Aiz respiró hondo tan pronto como sus ojos se posaron en su rostro, porque no había ningún rostro que ella pudiera ver. El hombre llevaba una máscara blanca y sin rasgos que cubría toda la mitad superior de su cabeza. Cubría sus rasgos, su rostro e incluso su cabello. Y el único detalle que pudo ver en la máscara fue un par de agujeros pequeños y redondos en el centro, que actuaban como los agujeros para los ojos de la máscara. Los agujeros eran pequeños y de forma redonda, desde los cuales no se podían ver los ojos del hombre, envueltos por una sombra gris oscura que ocultaba sus rasgos por completo. La princesa espada tragó con tensión, mirando al intruso con los ojos entrecerrados. Por un momento, la figura parada en su habitación le recordó a Aiz el mago encapuchado que había conocido en el calabozo unos meses antes, pero rápidamente descartó ese pensamiento con un movimiento de cabeza y un ceño resuelto. Este hombre claramente no era el mismo de aquel entonces, e incluso su voz parecía diferente a la del mago encapuchado oscuro. Claramente eran dos individuos diferentes, no hay duda de eso. ¿Pero entonces quién era él? ¿Y cómo logró entrar a su habitación sin ser detectado? Antes de que pudiera recuperarse por completo, el hombre rompió el silencio una vez más. Cabello dorado y ojos dorados, incluso los rasgos faciales son casi iguales, habló, con voz vacía y sin emociones. Aiz no pudo reconocerlo, ya que estaba amortiguado por la máscara, pero aún podía detectar el frío vacío detrás de él, casi como si esa voz no perteneciera a un ser humano. Llevaba un sonido sin emociones que era sinceramente desconcertante de escuchar, incluso para una aventurera de primera clase hábil y experimentada como ella. El hombre se bajó la capucha, dejando al descubierto su máscara blanca por completo. No hay ningún error. Definitivamente eres tú, reflexionó, más para sí mismo que para nada, al parecer. Aiz dio un paso atrás, su espada todavía apuntaba al intruso. ¿Quién eres? Preguntó, entrecerrando los ojos. Su depresión anterior fue completamente olvidada, reemplazada por el instinto y la cautela. Un puro silencio fue la única respuesta que recibió. Durante lo que pareció una eternidad, ninguno de ellos pareció estar dispuesto a comunicarse. Hasta que el hombre enmascarado inclinó la cabeza hacia un lado. Levemente. Mi nombre no tiene importancia, afirmó, descartando su pregunta sin el menor atisbo de cuidado. O preocuparse. Pero te sugiero que te relajes. No estoy aquí para hacerte daño, me creas o no. Ella no lo hizo. Aiz no fue tan tonto. Sus ojos dorados se entrecerraron aún más mientras fruncía el ceño con sospecha. ¿Cómo llegaste aquí? Ella lo cuestionó de nuevo, sin querer celer. Una vez más, el hombre decidió responder de forma completamente desinteresada. Eso es intrascendente, aunque tuve que cuidar de alguien en mi camino hacia aquí, admitió sin pestañear, manteniendo los brazos cruzados mientras se encogía un poco de hombros. Un joven de cabello negro, que llevaba una armadura ligera. Aunque no lo lastimé demasiado. Aiz abrió mucho los ojos, el miedo y la ansiedad se abrieron paso a través de su corazón al escuchar eso. ¿Acaba de oírlo bien? ¿Acaba de decir que se había ocupado de alguien en su camino hacia aquí? ¿Lastimó a alguien de su familia? ¿Los guardias? ¿Los miembros más jóvenes? ¿Sus amigos? ¿Les hizo algo? ¿Estaban a salvo? ¿Estaban bien? Dijo que había tratado con un joven de cabello negro que llevaba una armadura ligera, pero que era, no puede ser. Raúl. La tensión y la angustia de Aiz comenzaron a crecer exponencialmente. El sudor comenzaba a correr por su barbilla. ¿Qué hiciste? Está bien, el hombre la interrumpió antes de que ella pudiera hablar o gritar, su postura era tan tranquila e indiferente como antes. Levantó una mano en un movimiento apaciguador y sacudió la cabeza enmascarada en lo que parecía ser un gesto de molestia. Lo acabó de noquear un poco y está durmiendo en una habitación del piso inferior. Permanecerá dormido durante un par de horas. La princesa de la espada aumentó su agarre sobre la empuñadura de la espada. Estaba a sólo unos segundos de agredir a ese hombre por lo que había hecho, pero sabía que no sería prudente iniciar una pelea aquí, dentro de la mansión. Su habitación era amplia en comparación con un dormitorio promedio, pero aún así era demasiado estrecha. Además, a juzgar por sus acciones y palabras, el hombre que estaba frente a ella era fuerte. Increíblemente fuerte, dado por su postura relajada y el hecho de que ella no había podido detectar su presencia hasta el momento. Por lo tanto, si quería luchar contra él, tenía que tener cuidado y alejarlo de aquí. Tuvo que reagruparse con Ribería, Finn y los demás, y formular una estrategia. No estoy aquí para pelear, volvió a hablar el individuo encapuchado, interrumpiendo sus pensamientos como si hubiera estado leyendo su mente. Ahí se tensó y entrecerró los ojos, manteniendo la espada apuntando a él mientras el hombre retraía sus brazos debajo de la capa, que ondeaba ligeramente debido al viento que venía de la ventana detrás de su marco. Solo quiero hablar. Ahí no le creyó. Fue increíblemente difícil leer sus intenciones. No solo su voz estaba amortiguada por la máscara, sino que a ella le resultaba imposible captar sus pensamientos sin ver sus ojos y su rostro. Hablar con este hombre en ese momento era como hablar con un fantasma. Un fantasma muy, muy peligroso. Eso es. Tragando un poco, la chica de cabello dorado intentó recomponerse. Ella miró al hombre con una mirada hostil. ¿Por qué estás aquí? El hombre no respondió de inmediato. Él se limitó a mirarla larga y duramente, sin decir nada. Se quedó mirando durante mucho, mucho tiempo, haciendo que la niña cayera en un incómodo silencio que se extendió por una eternidad, interrumpido sólo por el sonido del viento que soplaba en el exterior. Ahí si el hombre encapuchado se miraron fijamente, ninguno de los dos estaba dispuesto a dar marcha atrás en el concurso de miradas. Un par de ojos dorados hechos de tensión y sospecha, frente a un par de agujeros negros de los que era imposible vislumbrar alguna emoción. Hasta que, después de un tiempo indefinido, el hombre dio un paso adelante y señaló con el dedo a la niña. Princesa espada, ahí hizo Algenstein. Hija del primer héroe de la humanidad, Albert. Sucedió de inmediato. Tan pronto como escuchó esas palabras saliendo de los labios del hombre, ahí sabrían mucho los ojos más allá de las proporciones humanas y sintió que todo el aire salía de sus pulmones de repente. Sus hombros temblaron y cayeron. Su expresión se contrajo y se tensó. Cada fibra de su ser se estremeció y sacudió como si una descarga eléctrica hubiera atravesado su cuerpo de la cabeza a los pies. La niña se sintió estupefacta. Ella no podía creer lo que oía. C. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo su verdadero nombre? ¿Su verdadero origen? ¿Su propio padre? ¿Qué estaba pasando ahora mismo? Ella se había quedado sin palabras. Vine aquí a petición de tu madre la antigua espirituaria continuó diciendo el hombre completamente indiferente a su expresión atónita y paralizada. La chica de cabello dorado se sobresaltó de nuevo abriendo y cerrando la boca como un pez expulsado del agua. Su expresión desconcertada se volvió aún más atónita y conmocionada que antes. Aunque no es que fuera sorprendente. Se suponía que nadie sabía que Aria era su madre excepto Finn Gareth y Riberia. Después de todo probablemente por eso su mente se había quedado completamente en blanco en este momento. Era simplemente inevitable. Le tomó una cantidad de tiempo increíblemente larga lograr finalmente formar una frase coherente. ¿Q qué? ¿Mi madre, qué? No. No funcionó. El hombre enmascarado no quedó impresionado en absoluto por su sorpresa. De hecho, ni siquiera reaccionó. Tu madre me envió aquí, forzando una petición sobre mis hombros, continuó, impertérrito, bajando la mano bajo la capa. Ella me confió la tarea de entregarle un mensaje en su nombre. Vine aquí para cumplir con esa obligación y entregar su mensaje, según lo solicitado, explicó, muy serio. Ait lo miró con los ojos muy abiertos y atónitos. La pobre niña parecía estar a punto de desmayarse por primera vez en toda su vida. M mensaje. Tartamudeó, incapaz de entender. El intruso asintió, breve y brusco. Ni siquiera se podía discernir un solo rastro de emoción en su cuerpo inamovible. Tu madre es libre. Su cautiverio ha terminado ahora que el dragón se ha ido, dijo simplemente, mirando y permaneciendo tan quieto como antes. El hecho de que Ait todavía lo mirara con ojos muy abiertos e incrédulos no lo afectó en absoluto. Ella ha sido liberada de su encarcelamiento milenario, y una vez liberada, su madre me confió su último pedido y desapareció. Ait permaneció completamente quieta, su cuerpo tan rígido como una estatua. Lentamente, sin que ella lo supiera, su cuerpo comenzó a temblar. Su brazo perdió su fuerza anterior, bajando la espada con un movimiento tembloroso, y la chica también bajó la cabeza, ensombreciendo su rostro con su flequillo dorado. El enmascarado notó que sus hombros temblaban levemente, pero no le importó. Antes de desaparecer, sin embargo, me pidió que te encontrara, explicó, permitiéndose finalmente entregar ese mensaje y cumplir la tarea del espíritu de una vez por todas. Y para decirte esto, un día ella regresará. Y cuando lo haga, te tendrá en sus brazos una vez más. Ese es su mensaje. Eso es lo que me ha encargado que te diga, a ti. Punto 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 Aiz permaneció quieta, con la mirada y la cabeza bajadas hacia el suelo. El hombre también guardó silencio, su deber finalmente cumplido, y miró al compañero de mi humano con una mirada ilegible. Pasaron los segundos, seguidos de los minutos. Hasta que, Aiz cayó al suelo, cayendo de rodillas y desplomándose como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. Las lágrimas comenzaron a brotar de las comisuras de sus ojos. M madre, está libre. Su susurro entrecortado e incrédulo rompió el silencio de la noche. El enmascarado la miró fijamente en silencio, asintiendo con la cabeza con un lento movimiento. Lo es. Eso te lo aseguro. El cuerpo de la niña tembló, temblando entre sollozos y sollozos. Pequeñas lágrimas calientes cayeron al suelo frente a ella. ¿Es verdad? Lo es. Lo prometo, fue su rápida e inmediata respuesta. Y. Ella, se ha ido. Aiz levantó lentamente la cabeza. Su cuerpo tembló cuando sus ojos se encontraron con la máscara sin rasgos distintivos del hombre que estaba inmóvil frente a su ventana. Él la sintió de nuevo, aunque un poco vacilante. Ella volverá algún día. Eso es lo que me dijo, respondió. Nadie, excepto él, había visto antes su rostro lleno de tantas lágrimas. La chica permaneció en silencio y no se movió ni un centímetro. Su rostro era una máscara de emociones, rotas y retorcidas que se desmoronaban juntas. N. No, no puedo creerte, tartamudeó, bajando la mirada y sacudiendo la cabeza en señal de negación. Las dudas, la tristeza y la incredulidad estaban escritas en sus rasgos, rompiendo la máscara aburrida y sin emociones que estaba acostumbrada a usar todo el tiempo. N. No puedes, no es, mi madre estaba, no puede ser, no me importa si me crees o no, la interrumpió el hombre, imperturbable por su incredulidad. Él ni siquiera se inmutó ante la mirada fría y sin emociones que ella le lanzó al escuchar esa declaración. Aria fue quien me impuso esta tarea, sin mi consentimiento. Si no hubiera estado en deuda con ella, no me habría importado su pedido. Pero eso ya no importa. He cumplido con mis obligaciones, y no podría importarme menos si me crees o no. Mi trabajo aquí ha terminado. El pánico y la incredulidad la invadieron como una marea. Sus ojos se abrieron como platos debido a la ansiedad frenética. Ella no podía aceptar esto. Ella no podía dejarlo irse. Todavía había tantas cosas que necesitaba saber. El dragón, la batalla, la oscuridad. El destino de su madre. ¿De dónde está ella? Exigió, mirando al hombre enmascarado con los ojos muy abiertos y la mirada entrecortada. ¿Dónde está mi madre? Una vez más, el hombre se limitó a devolverle la mirada, imperturbable por sus emociones rotas. Te lo dije. Desapareció. No sé a dónde fue ni cuándo regresará. La mujer no tenía exactamente claro su destino cuando habló conmigo esa noche y desapareció tan rápido como apareció. ¿Cómo era de esperar de un espíritu efímero, supongo? La desesperación desgarró su alma. Toda la esperanza, todo el alivio al que se había estado aferrando desesperadamente hasta ahora se hizo anicos en un instante por su respuesta. Casi por reflejo, algo caliente y cruel comenzó a burbujear dentro de su mente y la chica de cabello rubio volvió a bajar la cabeza, ensombreciendo sus ojos con su flequillo. Al final, solo logró preguntar una cosa. ¿Eres tú el que lo hizo? Susurró en voz baja. El hombre se quedó mirando en un silencio críptico. La mirada de Aiz estaba rota y helada mientras miraba al suelo con sus orbes temblorosos. ¿Eres tú quien mató al dragón? ¿El que liberó a mi madre? La única respuesta que recibió fue un silencio de muerte. ¿Realmente importa? El hombre finalmente respondió después de un rato, inclinando la cabeza hacia un lado. El dragón está muerto. Si lo mateo no no cambiará las cosas y no es algo que deba saber. Su cabeza se levantó de nuevo, sus ojos perforaron agujeros en cada rincón de su cuerpo. Era simplemente imposible describir todas las emociones conflictivas que parpadeaban dentro de sus orbes. Lo que el hombre sí logró ver, sin embargo, fue la forma lenta, casi inhumana, en que un gruñido comenzó a formarse en sus labios temblorosos. Aiz se puso de pie. Su pálido cuerpo se sacudió y tembló cuando sus ojos se encontraron con la máscara blanca que ocultaba el rostro del intruso dentro de su habitación. La oscuridad dentro de esos ojos albergaba un vacío innegable. Reflejaba la mirada fría, oscura y sin emociones de la princesa espada. Contéstame. Escupió. Su apariencia tranquila y elegante completamente olvidada en este punto. Eres tú quien lo mató. Eres tú quien me negó mi venganza. Una vez más, la respuesta que recibió solo sirvió para que su enfado aumentara aún más. Siento ira en ti, señaló el hombre, observándola con cautela mientras movía el peso sobre sus piernas por instinto. La temperatura en la habitación bajó varios grados y su tono se volvió aún más frío que antes. Y odio. Un odio tan profundo y cruel que casi rivaliza con el del dragón. Esto ciertamente no es lo que esperaba ver al encontrarte cara a cara, princesa espada. Ahí zapretó los dientes. Todo su cuerpo temblaba de furia y rabia. Pasé por todos esos problemas para cumplir la misión de tu madre, y ni siquiera recibo un agradecimiento, seguía diciendo, impávido, ignorando por completo la mirada fría y oscura que estaba recibiendo del compañero semi-humano. Sacudió la cabeza en lo que pareció ser un gesto desagradable. Estoy decepcionado, de verdad. Ser hijo de un espíritu inmortal te ha vuelto tan egoísta como ella, por lo que veo. Y tonto también, aunque sospecho que recibiste ese rasgo de tu padre. ¿No es así, ahí hizo Alstein? La mirada de la chica se elevó. La rabia, el odio, la tristeza y tantas emociones mezcladas rugieron y estallaron dentro de ella después de recibir un golpe tan inesperado y alucinante. Eran tan espesos y abrumadores que ni siquiera ella, la fría e intocable princesa de la espada, pudo evitar liberar todo el estrés a pesar de su mente entrenada. Fue imposible. Era simple e inevitablemente imposible. ¿Por qué quién podría permanecer imperturbable al recibir semejante noticia? ¿Al descubrir que su madre se había ido y que otra persona le había negado su única oportunidad de volver a verla? Tu nombre, siseó aíz con la voz quebrada, hablando con un tono agudo que se sentía inusualmente extraño viniendo de ella. Dime tu nombre. Una vez más, puso su mano en la empuñadura de desperate. El hombre se tensó ligeramente esta vez, observándola con expresión cautelosa desde la oscuridad de su máscara sin rasgos distintivos. Eso no es de tu incumbencia, respondió sin preocuparse, sin emociones. He cumplido mi tarea. No hay nada más que discutir contigo. Ella no registró sus palabras. Ya no tenía ningún deseo de escuchar esas tonterías. No puedes irte hasta que hayas respondido a mis preguntas, afirmó, muy seria. No lo permitiré. No podía estar segura, pero su instinto estaba dispuesto a apostar que una sonrisa cruel estaba floreciendo detrás de su máscara. No lo creo, pequeña. Era un puesto. Un punto muerto. Una parada. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder ante la petición del otro. Eso estaba claro y se podía saber con sólo un primer vistazo. Sin mencionar los sentimientos opuestos que emanan de sus respectivos marcos. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder, y este hecho estaba haciendo que la tensión escalará a niveles inhumanos. La temperatura en la habitación había bajado tanto que los cristales de las ventanas estaban literalmente empañados por el frío. Pequeños trozos de viento y energía hacían que el aire gimiera alrededor de los dos individuos, y la habitación se había vuelto terriblemente fría debido a eso. Claramente, ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. La diplomacia estaba prácticamente terminada en este punto. Aiz dio un paso adelante, mirando al hombre enmascarado con fría intensidad. Por su parte, el intruso simplemente cuadró los hombros, tensando ligeramente su cuerpo con anticipación. No tenía idea de por qué la niña estaba siendo tan hostil, ni por qué actuaba con tanta antipatía después de enterarse de la noticia de la libertad de su madre, pero probablemente no quería saberlo. No tenía intención de revelarle más, porque eso era algo que no podía permitirse. No podía permitir que un miembro de la familia Loki supiera su nombre, su rostro y su papel en la desaparición del dragón. Simplemente estaba fuera de discusión. Le había prometido a Aria que le entregaría su mensaje a Aiz, pero nunca había dicho que se ocuparía de ella una vez terminada la tarea. Pero la princesa espada no estaba dispuesta a dejarlo ir. Ella no lo dejaría irse hasta que obtuviera todas sus respuestas. Ella dio un paso adelante. Dos. Tres. Acercándose al intruso enmascarado paso a paso, Aiz quería desesperadamente que respondiera. Ella quería que él dejara de perseguir y dijera la verdad. Pero al mismo tiempo, ya sabía que su deseo no se cumpliría sin luchar. Solo por eso ya había dado su respuesta. En este momento, en medio de la tensión y el enfrentamiento silencioso, una cosa estaba clara para ambos. No había lugar para negociar. Ya no había posibilidad de una discusión pacífica. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder ante la petición del otro, y eso solo aumentaba la tensión y la hostilidad entre ellos. Por lo tanto, aunque nunca se habían conocido antes de esta noche, ambos estaban insistiendo en la grave realidad de que ya estaban en oposición. Simplemente no estaba destinado a ser así. Los ojos de Aiz se entrecerraron con angustia cuando el hombre dio un paso atrás, enfrentándola con una postura defensiva. Sus labios temblaron de ira. ¿Por qué? Ella siseó, desesperada y rota. El hombre no ofreció respuesta, bajó el cuerpo y abrió las piernas. Un cuchillo sobresalía de su capa carmesí oscuro. ¿Por qué? Gritó, más fuerte que antes. Frente a la chica que estaba consumida por las emociones, el intruso pateó el suelo y se lanzó hacia adelante. La hija del héroe Alberto respondió de la misma manera, saltando también hacia adelante con un grito desesperado. Respóndeme. Un doloroso choque de espadas resonó en el silencio de la noche. Sonido metálico. El choque entre Aiz y Faceles ocurrió con una resonante onda de choque. El acero chocó contra el acero en una lluvia de chispas. El aire silbaba y gemía, y el impacto de sus armas creó una ráfaga de viento. La espada desesperada chocó contra el cuchillo empuñado por el hombre enmascarado con una explosión de viento, y toda la habitación a su alrededor pareció gemir y temblar debido a la opresiva onda de choque que se generó por el impacto. La ventana se hizo ánicos con una explosión y un fuerte ruido, haciendo que los cristales rotos cayesen por toda la habitación. Mientras tanto, la chica y el hombre seguían mirándose fijamente mientras presionaban al otro con sus armas, continuaban empujando hacia adelante e intentando presionar al oponente con su respectiva fuerza. Sin embargo, aunque el hombre enmascarado pudo igualar fácilmente el poder de la princesa espada, su daga no pudo resistir la fuerza de un arma de primer nivel. Desperate era una espada que no podía romperse, lo que permitía su uso continuo por parte del portador. No había manera de que un simple cuchillo resistiera contra semejante arma. En consecuencia, mientras los dos oponentes seguían empujando y presionando al otro, el cuchillo empuñado por el intruso se rompió y se hizo anicos de repente. Estrechando sus ojos hacia su enemigo ahora desarmado, Aiza aprovechó el impulso para empujar su brazo hacia adelante y atacar a su objetivo por segunda vez, con el objetivo de infligir una herida en su hombro derecho, pero a pesar de su velocidad legendaria y su reacción inmediata, pronto se dio cuenta de que no sería capaz de asestar el golpe. Porque, para su sorpresa interior, el hombre reaccionó incluso más rápido que ella. Justo cuando Desperate estaba a punto de perforar el hombro encapuchado de su víctima, el hombre se movió a una velocidad tan alta que todo su cuerpo pareció desdibujarse, dando un paso hacia un lado en la última fracción de segundo y evitando por completo el golpe de espada. Aiza apenas tuvo tiempo de abrir mucho los ojos y exhalar un grito ahogado, cuando el hombre de repente se movió de nuevo, agarrando su brazo extendido con una mano y manteniendo la quieta con un agarre de hierro. La fuerza detrás de su agarre era tan opresiva que la chica no pudo evitar hacer una muestra de dolor y le recordó el dolor y la humillación que había sentido mientras luchaba contra Revis hace varios meses. El misterioso intruso la mantuvo quieta con una sola mano, fijando a la chica con una mirada sin emociones detrás de su máscara blanca. Eres rápida, la elogió, aumentando el agarre en su brazo hasta que la presión se volvió dolorosamente imposible de ignorar. Aiz abrió mucho los ojos y apretó los dientes aturdida por su fuerza abrumadora, sintiendo los músculos y huesos crujir ligeramente bajo su agarre. Pero no lo suficientemente rápido. A pesar de su naturaleza estoica, Aiz Wallenstein sintió una punzada de frustración florecer dentro de su corazón. Esto no estaba sucediendo. Se suponía que esto no iba a suceder. Apenas había intercambiado un choque de espadas con el intruso enmascarado y, sin embargo, sus sentidos la alertaban del enorme peligro en el que se encontraba actualmente. Su breve choque de hace un momento había sido suficiente para que ella se diera cuenta de la realidad de la situación actual. Y a Aiz no le gustaba lo que su mente le decía. A ella no le gustó ni un poco. No hay suficiente fuerza. No hay suficiente velocidad. No es un nivel lo suficientemente alto. Incluso con cada habilidad y fuerza como aventurera de nivel 6 corriendo por sus venas, no tenía sentido ante este hombre enmascarado frente a ella. Había una diferencia insuperable entre ellos en cuanto a experiencia de combate. Aiz era fuerte. inmensamente así, sin lugar a dudas. Sus movimientos y velocidad eran más refinados que los de la mayoría de los otros aventureros de nivel 6. Había entrado al calabozo una y otra vez sin descansar. Había seguido derrotando monstruos sin fin, durante años. Se había visto involucrada en el incidente con los monstruos parlantes, con un peligroso semiespíritu dentro del calabozo, e incluso se había enfrentado a un combate mortal contra la maldita criatura Revis. Ella había acumulado toda esa experiencia. Sin embargo, fuera quien fuera, este hombre enmascarado frente a ella había crecido mucho más que ella. Y ahora, no importa cuán absurdo e ilógico sonara, la princesa de la espada no pudo hacer nada más que abrir mucho los ojos y quedarse boquiabierto frente a su mirada fría e ilegible. Hasta que, antes de que pudiera siquiera intentar reaccionar o defenderse, el hombre la sorprendió con sus siguientes acciones. Levantó su brazo libre frente a su cara, haciendo que sus ojos se abrieran al ver el objeto que tenía en la mano. Una bomba de humo. Adiós, ahí Waltstein, habló el hombre con un tono impasible. Espero no volver a verte nunca más. Así, soltó la bomba y todo su mundo quedó cegado por un destello blanco. Una explosión de aire y humo estalló directamente sobre sus pies, envolviendo el cuerpo de Aiz dentro de una espesa y densa nube de humo que le quitó la vista y embotó sus sentidos durante varios segundos. La niña no pudo hacer nada más que cerrar los ojos, haciendo una mueca y tropezando con sus piernas mientras tosía y luchaba por recuperar una apariencia de orientación en medio de esa masa de oscuridad que la rodeaba. Incluso un aventurero de primera clase podría haberse sorprendido por algo tan simple y mundano como una bomba de humo, especialmente cuando dicho objeto explotó justo enfrente de ellos. No importa cuán poderoso fuera un aventurero, siempre existía la posibilidad de que lo tomaran por sorpresa y murieran, tanto dentro como fuera de la mazmorra. Fue precisamente por eso que Ribery había sido tan insistente con sus constantes advertencias de nunca bajar la guardia durante sus enseñanzas y entrenamientos. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, la chica que era celebrada como la celebridad principal de la familia Loki estaba experimentando ese error de primera mano. Ahí Zu Allentzain se maldijo a sí misma por su descuido. Ese hombre la había engañado. Nunca tuvo la intención de pelear desde el principio. Él solo había complacido sus intenciones por un momento para tomarla por sorpresa con un ataque furtivo en el último segundo y luego aprovechó su mejor oportunidad para escapar mientras ella estaba distraída. Fue un plan bien pensado. Tenía que darle crédito por eso. Pero aún así, no la llamaron la princesa espada por nada. Un poco de humo no fue suficiente para detener a una aventurera de nivel 6 como ella. Tempestad. La magia floreció de su silencioso encantamiento. El aire gimió y se calmó y en menos de un abrir y cerrar de ojos, una poderosa ráfaga de viento y energía surgió alrededor de su cuerpo, envolviendo completamente el cuerpo y la espada de la niña y disolviendo el humo con un poderoso silbido que hizo que todo dentro de ella. La habitación tiembla durante varios segundos. Con sus sentidos intensificados, Aiz podía escuchar débilmente las voces y los gritos de sus compañeros de la familia provenientes del otro lado de las paredes, lo que indicaba que los demás habían escuchado la explosión y estaban comenzando a notar la conmoción. No pasó mucho tiempo antes de que alguien viniera y viera lo que estaba pasando aquí. Sin embargo, eso no era lo que importaba. Lo único que le importaba a Aiz en este momento era alcanzar al intruso y detenerlo antes de que pudiera escapar. ¿Qué fue ese ruido? Una explosión. Hubo una explosión. Vino de la habitación de Aiz. Llamen al capitán. Llamen a los demás. Lo que está sucediendo. Los acordes iniciales del caos resonaron al momento siguiente. La confusión reinó sobre los gritos contradictorios provenientes de sus compañeros de familia que buscaban la causa de la explosión anterior. Todos habían notado la conmoción y, en un abrir y cerrar de ojos, toda la mansión crepúsculo se había vuelto anárquica. Gritos y llantos resonaban cada vez más a cada segundo. Pero Aiz no le prestó atención. Corrió hacia su ventana rota, observando los alrededores en busca de su objetivo. Se ha vuelto invisible otra vez. Este caos también es parte de su plan, siseó dentro de su mente, escaneando el área de abajo e ignorando los gritos desconcertados de los demás. ¿Desapareció? Y ella rápidamente encontró su presencia. No, todavía está aquí. No importaba si el enmascarado intentaba borrar su olor y desaparecer con el velo inverso. Sus débiles pasos provenientes de la azotea nunca escaparían a los poderes perceptivos de un aventurero de primera clase. Con su gran experiencia, la princesa espada sabía cómo seguir las huellas del intruso. Después de todo, ella ya había lidiado con este tipo de situación, cuando le habían encomendado la tarea de vigilar a Belle durante el incidente Y al igual que esa vez, Aiz inmediatamente descartó su vacilación y fortaleció su determinación una vez más. Como cazadora solitaria, saltó de la ventana y salió de la mansión, continuando rastreando a su objetivo. Abandonó la torre de un salto, corriendo por la azotea principal del edificio con desperate en la mano y sus pies descalzos pisoteando las tejas. Sus ojos escanean cada centímetro de su entorno con una mirada intensa. Podía escuchar debilmente el ruido de pasos provenientes de una dirección incierta, pero era difícil saberlo en medio de todo ese caos. Gritos y llantos de confusión y pánico todavía resonaban por todas partes, y Duylic Manor se había convertido en una frenética sucesión de gritos y confusión total. Después de todo, se trataba de una situación sin precedentes. Nada ni nadie había irrumpido en su casa antes de este día, y Aiz sabía que el caos se desarrollaría debido a eso. Nadie podría permanecer completamente tranquilo y concentrado durante un incidente sin precedentes como este, excepto un aventurero experimentado. Y entre su familia, solo Finn, Riberia y Garrett eran los que podían ser considerados como tales excepto ella. Tiona, Tione y Bete también eran otro asunto. Pero Aiz sabía que todos ellos seguramente terminarían desconcertados por este repentino giro de los acontecimientos, tarde o temprano. Así como sabía que Loki iba a estar extremadamente enojado después de esta noche. Era simplemente inevitable. Su instinto estalló. Sus ojos se abrieron de la nada. Allá. Siento algo. En el lado sur de la azotea. Podía detectar debilmente una presencia que venía de esa dirección, pero aún así era difícil distinguirlo en medio del ruido. Aún así, ella no dudó. Con una carrera poderosa y decidida, cruzó la distancia en unos pocos segundos y saltó en dirección al ruido, solo para quedarse con las manos vacías. Una vez que llegó al otro lado del techo, se dio cuenta con no poca frustración de que no había nada allí y que ya no podía detectar nada. Ni siquiera el más mínimo sonido de pasos provenientes del intruso, suponiendo que estuviera allí, por supuesto. Sin embargo, a pesar de su frustración interior, Aiz no pudo evitar sentirse ligeramente impresionada por su objetivo. No sólo había bloqueado su ataque con una facilidad desarmadora, no sólo la había burlado en unos pocos segundos, pero el hombre había sido capaz de crear un impulso perfecto para escapar con una sola acción. Cada detalle sobre sus acciones y hazañas era un testimonio de experiencia y conocimiento que ella rara vez había visto, incluso frente a poderosos aventureros. Su repentina aparición dentro de su habitación, su breve pero evidente demostración de fuerza, la bomba de humo y el caos que habían seguido sus acciones, todo en ese hombre enmascarado hablaba de experiencia y planificación. Lo que había sucedido esta noche fue claramente una acción premeditada de su lado y Aiz estaba dispuesto a apostar por ello. Por eso no podía permitirle escapar por ningún motivo. Este asunto era simplemente demasiado importante, demasiado personal para ella. Si lograba escapar hoy, Aiz estaba segura de que nunca volvería a ver a ese hombre enmascarado. Eso fue inaceptable. Ella no podía, nunca podría, aceptar eso. Ella no podía dejarlo irse. Ese hombre era la única fuente de información que tenía sobre el destino de su madre. Perderlo para siempre y permanecer en la oscuridad no era en absoluto una opción. Tenía que atraparlo. Tenía que atraparlo a cualquier precio. Aiz. Sus pasos se detuvieron abruptamente. Su cabeza giró hacia la derecha. Tion. Tiona. Ribería. Grandes ojos dorados, llenos de frustración y pánico, se encontraron con los rostros de sus amigos. La perseguían por detrás, corriendo por la azotea en dirección opuesta, probablemente habiendo detectado su presencia en medio de todo ese caos. El pánico y la desesperación se aferraban a su corazón. Aiz. ¿Qué está pasando? Ribería fue la primera en alcanzarla. Colocó sus manos sobre sus hombros, la preocupación escrita en sus rasgos, como una madre inquieta por su hijo. ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¿Qué pasó? Ella no respondió. Ella no respondió. Ella no pudo. Al ver el rostro preocupado de sus amigas, al darse cuenta de la gravedad de la situación, la avalancha de emociones que apenas había logrado contener hasta ahora amenazó con abrumarla una vez más. Abrir los labios la haría caer en un lío de sollozos. Ella no podía permitírselo. No aquí, no ahora. Todavía no había tiempo que perder. Ella hizo lo único que pudo. Con su espada apretada con fuerza, la chica de cabello dorado se liberó del agarre de ribería. Luego, ante la mirada atónita de los altos elfos y las hermanas amazonas, saltó lejos de ellos, dejando atrás a sus amigos y reanudando su búsqueda del objetivo, desesperadamente. Espera. Aiz. Ella no escuchó los gritos de sus amigos. Ella no prestó atención a su creciente preocupación. La muchacha cerró su corazón por primera vez en mucho tiempo. Su mente únicamente se centró en su meta, en su objetivo. En su objetivo. Su espalda estaba caliente. Le ardía la espalda. Su espalda gritaba con un odio enloquecedor. Estaba hablando y susurrando palabras venenosas. La fuerza tallada en su falna parpadeaba, recordándole su tarea, llamándola a cumplir con su deber. La tierra que se desmorona. Los monstruos fluyendo. La nieve que cae, teñida de rojo. Los pisoteos, los gritos, la destrucción. Los gritos, los lamentos, la pérdida. Y esa siniestra y oscura desaparición. Más rápido de lo que un hombre podría parpadear, abandonó el techo y saltó lejos de la mansión. Sus pies aterrizaron en la tierra del jardín, sus ojos muy abiertos y temblorosos mientras escaneaba su entorno con una desesperación visceral, tratando con todas sus fuerzas de concentrarse e ignorar el mundo que la rodeaba para encontrar al hombre enmascarado y recibir sus respuestas. Pero no importa cuánto tiempo y esfuerzo intentó buscar, lo único que sus sentidos entrenados pudieron encontrar fue, nada. No había nada a su alrededor. El hombre, la presencia y el ruido, ya no estaban. Ya no podía sentir ni oír nada. La frustración irrumpió en su mente. La ira floreció en su corazón. La desesperación desgarró su alma. El lugar que amaba fue destruido. Esos buenos días se hicieron añicos. Le robaron a sus seres queridos. Primero su padre. Luego su madre. Lo siento, lo siento, Aiz. Vive. Tienes que seguir viviendo. Su objetivo había desaparecido. Ya no pudo encontrarlo. Él ya no estaba aquí, estaba segura de ello. Él había desaparecido por completo, se había desvanecido, llevándose todas las respuestas y todas las esperanzas que ella tan desesperadamente había deseado escuchar con él. La única manera que le quedaba de aprender algo sobre el destino de su madre y la muerte del dragón, desapareció. Desaparecido. Desapareció sin dejar rastro. Las lágrimas brotaron del rabillo de sus ojos. Una fuerte presión comenzó a acumularse detrás de sus orbes dorados. No. No, no puede ser. Ella no podía aceptar eso. Ella simplemente no podía. La desesperación y la ira le atravesaron el corazón como un cuchillo. Aiz sintió que sus extremidades comenzaban a temblar. Estaba entrando en pánico. Estaba hiperventilando. Seguramente iba a perder el control. Los nervios de sus ojos ardieron. Su espalda aulló con odio incesante. El infierno negro y salvaje provocó una risa llorosa, envuelta en el intenso resplandor de sus fríos recuerdos invernales, convirtiendo el mundo a su alrededor en un plano carmesí de llamas y conflictos. Su madre la había alejado. Esa mano amable la había alejado para protegerla. el débil. Los indefensos. El niño. Y luego, y luego, y luego, todo. 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 Todo fue culpa suya. Esto es todo tufau a Aizsan. De repente se detuvo. Aiz se congeló, su cuerpo se entumeció. El dolor, la ira y el odio. Las lágrimas, el pánico y los sollozos. Todos se detuvieron, de la nada, haciendo que el mundo se detuviera y se volviera inamovible como una imagen. Todo su mundo se calmó y se ralentizó cuando su mirada se posó en las puertas de la cerca, donde su vista reveló la figura de un solo niño bajo la luz de la luna, haciendo que todo a su alrededor desapareciera cuando sus pensamientos y agitación anteriores se detuvieron de la nada. Su cabello blanco brillaba como nieve virgen bajo la luz mientras el chico se empujaba contra los guardias que vigilaban la entrada de la mansión. La camiseta negra y la armadura gris hierro que llevaba puesta emitían un brillo tenue que perforaba los ojos de Aiz. Pelo blanco, ojos rojos. Campana, se paró frente a las puertas, tratando de pasar a los guardias para entrar a su casa. Desesperado. Aiz murmuró dolorosamente su nombre en su corazón, como si susurrara el nombre de un amante. Y cuando sus miradas se encontraron, en medio de ese momento de tranquilidad que pareció durar una eternidad, la chica de cabello dorado finalmente reaccionó. Ella rompió. Su compostura se desvaneció y el Aiz más joven dentro de su corazón explotó en un ataque de sollozo. La princesa de la espada ahogó un sollozo, sus piernas se movían solas mientras corría hacia adelante a máxima velocidad. El chico la notó de inmediato. Sus ojos se abrieron fuera de proporciones humanas, y un son rojo se extendió por su rostro al darse cuenta de que la chica corría hacia él como una loca, descalza y con un sencillo vestido blanco como única fuente de pudor ocultando su cuerpo. ¡Aizsan! Gritó el chico de cabello blanco ceniza, alejando a los guardias que se quedaron estupefactos al ver a su princesa dirigirse hacia las puertas. Sus ojos rojos estaban tan abiertos como platos, la preocupación y la incredulidad estaban escritas en todas sus facciones. ¿Qué pasó ¿Qué pasó con tu casa? Escuché una explosión. ¿Estás bien? Pasó algo, ella no prestó atención a sus preguntas. En cambio, hizo algo que nunca antes había hecho. Algo que nunca antes había hecho con nadie, y que sólo ahora, debido a su mente destrozada y sus sentimientos destrozados, su corazón la obligaba a hacer sin el más mínimo atisbo de vacilación. Ella se arrojó sobre él, llorando y sollozando de tristeza mientras lo abrazaba con fuerza desesperada. Y el mundo que los rodeaba desapareció, haciendo que cada persona y cada sonido se callaran. Reemplazado por ese abrazo que duró una eternidad. Belle miró a la chica en sus brazos con los ojos muy abiertos, su mente se volvió cálida y confusa al darse cuenta de que la chica de la que estaba enamorado lo estaba abrazando con fuerza. Sin embargo, su aturdimiento no pudo durar mucho. Tan pronto como escuchó su fuerte sollozo y sintió las manchas húmedas de sus lágrimas en su camisa, inmediatamente se sobresaltó de pánico y puso sus manos sobre sus hombros por instinto, tratando de una manera muy desesperada de calmarla. Ah, ¿qué pasó? ¿estás bien? ¿por qué lloras? La niña no respondió a sus preguntas, por más que él intentó sacarla de sus sollozos. Ella siguió llorando cada vez más fuerte, enterrando su rostro en su hombro y aumentando su agarre sobre él, haciendo que el niño se preocupara aún más. Y avergonzado. Pero este no era el momento de avergonzarse. Belle pudo verlo claramente, Aide no estaba bien. Ella era inestable, y mucho más conflictiva de lo que nunca la había visto antes. Ella lloraba, se lamentaba y temblaba. Su cuerpo se disparó por los sollozos y su agarre sobre su cuerpo fuerte y lleno de desesperación. Ni siquiera durante el incidente de los Xenos y su batalla contra él, el chico había visto a la chica tan desesperada y emocional. Esta fue la primera vez para él, en el sentido literal de la palabra. Nadie había visto llorar a la princesa espada antes, así que no estaba muy seguro de cómo reaccionar. Al final hizo lo único que pudo. Reforzó su determinación, se obligó a ser un hombre y, con un profundo suspiro, la rodeó con sus brazos, tratando de ofrecer algo de consuelo a la angustiada chica que se aferraba a él. Aide-san, estoy aquí, le susurró, ignorando las miradas atónitas e incrédulas que estaba recibiendo de los guardias que los rodeaban. Está bien. Todo estará bien, lo prometo. La chica de cabello dorado respondió a sus tranquilizadoras palabras abrazándolo fuerte, sollozando y sollozando como nunca antes. Llorando, justo como lo hacía a su vez el joven Aide dentro de su corazón. El silencio descendió en medio del caos que se desbocaba en Duylic Manor. Pasaron los segundos, seguidos de los minutos. Hasta, Aide-san. ¿Qué estás haciendo? Bell se sobresaltó y se sobresaltó por la sorpresa, su cabeza giró en dirección al grito estridente y ensordecedor que resonó en el aire a su alrededor. Envuelta en sus brazos, Aide no le prestó atención, manteniendo su rostro enterrado en su hombro y llorando con todo su corazón por primera vez en años. Y el chico de cabello blanco palideció y palideció, sudando profusamente por cada poro de su cuerpo al darse cuenta de que la familia Loki, la familia Loki entera, de repente había comenzado a reunirse a su alrededor de la nada, rodeándolo a él y a Aide desde todos los puntos. Lado. Había docenas de ellos, jóvenes y viejos por igual, todos decididos a mirarlo a él y a la niña en lo que sólo podría describirse como profundo desconcierto. Sus ojos se lanzaron en todas direcciones, su corazón latía locamente dentro de su pecho. En medio de la multitud reunida fuera de la mansión, pudo reconocer de inmediato al capitán fin de himne, junto con Riberial Hossalf, Gareth Landrock, Bette Logga, las hermanas Hirute e incluso la propia diosa Loki, junto con muchos otros. Incluso había una bestia humana que llevaba a un hombre inconsciente en sus brazos, no menos sorprendida que cómo se sentía Belle en este momento. Todos estaban reunidos alrededor de él y de la princesa espada, mirando la escena con ojos muy abiertos e incrédulos llenos de tantas emociones diferentes que el niño no pudo evitar estremecerse por un momento. Porque no todos parecían disfrutar de lo que estaban viendo. Por el contrario, estaba bastante seguro de que Lefilla Viridis lo estaba mirando abiertamente con furia silenciosa, aunque ni siquiera podía empezar a comprender la razón detrás de su enojo. Pero ella no fue la única que la fulminó con la mirada, desafortunadamente para él. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás abrazando a ese conejo, a Istan? Loki lloró a todo pulmón en una negación desesperada, mirando la escena con una expresión de pura traición. Incluso sus ojos estaban inusualmente tan abiertos como podrían estarlo en este momento. Y fluyendo en lágrimas, por alguna razón. Esto no está sucediendo, dime que esto no está sucediendo ahora, murmuró Lefilla en un tono frío, tanto su rostro como su mirada estaban tan vacíos como su voz. No. Realmente está sucediendo, Lefilla. Te lo aseguro, comentó Tiona con un tono casual, luciendo y sonando más confundida que cualquier otra cosa. Bellcranel tragó saliva y palideció, sintiendo cada fibra de su ser gritar alarmada. Sí. Estaba metido en una mierda profunda en este momento. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera abrir la boca y tratar de explicar, Beteloga de repente se adelantó entre la atónita multitud, mirándolo con ira vengativa. Tú, escupió, haciendo que el chico se estremeciera tan fuerte que sus piernas casi comenzaron a temblar de miedo. ¿Qué carajo crees que estás haciendo, conejo? El pobre niño se marchitó como una planta, todo su cuerpo temblaba de angustia bajo la mirada enfurecida del hombre lobo. Lo siento. Gritó en absoluto pánico. Yo tampoco sé qué está pasando. ¿Ah? ¿De verdad crees que todo eso me importa un carajo? Yo solo, libera a mi lindo Airtan de inmediato, muchacho. Loki exclamó con una expresión de ira. O te juro que te voy a maldecir tamba, ¿qué? Por suerte para él, alguien decidió intervenir antes de que las cosas empeoraran aún más. Finn logró asestar un sólido puñetazo en la cabeza de Loki de la nada, callando efectivamente a la diosa para siempre. Mientras que Gareth hizo lo mismo con Bete, para su alivio y disgusto de muchos otros. Ravid Fotex agló un suspiro tan pronto como Loki y Bete cayeron al suelo, agarrándose la cabeza con dolor y gimiendo como un par de niños petulantes. Luego, cuando el silencio volvió a reinar, Finn y los demás se giraron para mirar a Belle nuevamente, quien no pudo hacer nada más que tragar saliva y mirarlos en completa confusión. Hasta que, en medio del shock general y la confusión que empapaba el aire, Ribery dio un paso adelante de repente. Su rostro era ilegible como siempre mientras sus ojos color jade parpadeaban entre el rostro pálido de Belle y el cuerpo sollozante de Aiz. Pasó rozando el cuerpo de Bete y levantó una mano hacia Aiz, tratando tentativamente de alcanzarla, pero la niña la ignoró por completo, su rostro todavía enterrado en el hombro del niño y sus brazos alrededor de su cuerpo con un agarre desesperado. El rostro de los nueve infiernos brilló de preocupación y preocupación. Aiz, susurró, sin palabras. Nunca antes había visto a la chica tan angustiada y no sabía cómo reaccionar ante eso. Aiz casi se estremeció bajo su toque, su cuerpo todavía pegado al de Belle en un gesto de impotente desesperación. Finalmente, la niña abrió los labios en medio de los sollozos, haciendo su súplica desesperada bajo el cielo nocturno. Belle, por favor ayúdame. Ribery y Belle abrieron mucho los ojos, atónitas por sus palabras. Compartieron una mirada, uno parecía completamente sorprendido por la súplica de su alumno y el otro parecía tan despistado como se sentía por dentro. Hasta que, después de lo que pareció una eternidad, el chico de cabello blanco desterró su pánico. Respiró hondo, le dio unas palmaditas en la cabeza a Aiz y volvió su mirada hacia cierta palima rubia que estaba sumida en sus pensamientos mientras le devolvía la mirada. Luego, hizo la fatídica pregunta. Señor Finn, ¿qué pasó aquí? La única respuesta que recibió fue el silencio, ocasionalmente interrumpido por el sonido de los sollozos de Aizama y Mando. Finalmente, Finn exhaló un suspiro cansado, dio un paso adelante y miró a la princesa espada con una mirada ilegible. Eso, bello cranel, es lo que a mí también me gustaría oír. A pesar de sentir con cada fibra de su ser que lo que estaba a punto de hacer era un error, Mettería decidió hacerlo de todos modos. Un día, finalmente reunió el coraje para visitar a su hermana. Sucedió tres días después de la primera palabra de Arien, cuando Alfia y algunos otros miembros de su familia finalmente regresaron de una misión de exploración dentro del calabozo. Cuando entró en la habitación, su hermana no parecía tan molesta como esperaba. Estaba doblando un mapa de los pisos intermedios cuando Mettería se acercó a ella. Trabajó duro para mantener la compostura. ¿Por qué estás aquí? Su hermana rompió el silencio, fría y distante como siempre. Te lo dije innumerables veces. No me importa lo que le pase, no voy a ver al mocoso. Ríndete ya. Mettería tenía una expresión cansada. ¿No te refieres a tu hijo? Geluño. Alfia no respondió. Dijo su primera palabra hace unos días. Dijo mamá. Mettería continuó solemnemente. Su hermana no reaccionó para su decepción. ¿Eso realmente no significa nada para ti? ¿En serio vas a mantenerlo alejado? ¿Sólo porque tienes miedo? Pensé que había sido muy claro, hermana. No me importa la vida del niño. Tú eres quien decidió quedártelo. Ahora él es tu carga. ¿Carga? El rostro de Mettería estalló de indignación e ira. No quieres decir eso, si se o ella. Dime que no quieres decir eso. Alfia se volvió hacia ella, con frialdad y apatía cubriendo su rostro. Sus ojos heterocromáticos brillaron ante la furia de su hermana. Sí. Ciudad laberíntica de la calle principal de horario alien se deslizó hacia un callejón oscuro, descartando su disfraz de sin rostro. Con un solo chasquido de sus dedos, la máscara blanca en su mano desapareció en un destello blanco, regresando a la nada de donde vino. Luego, el joven de cabello blanco ceniza también se quitó el velo inverso, girando la capa de dos lados hacia el otro lado y usándola como un simple manto apoyado sobre sus hombros. Y finalmente, al asegurarse de que no había nadie alrededor, echó un rápido vistazo en todas direcciones y salió del callejón, caminando por las calles de la ciudad laberinto con paso casual y expresión de satisfacción. Lanzó una mirada de reojo hacia el norte y sus labios se curvaron en una sonrisa fría y sin emociones. Tal como esperaba, su tarea finalmente había terminado. Todo había salido según su plan. Finalmente, había cumplido la petición de Aria, le había entregado el mensaje a Aiz y ya no había necesidad de seguir estresándose por esa chica y su madre. Se acabó, de una vez por todas. Estaba libre. Libre para concentrarse y reflexionar sobre otros asuntos urgentes. Honestamente, sentía como si le hubieran quitado un gran peso del pecho. La gente no le prestaba atención mientras caminaba por Main Street, cubriéndose la cabeza con la capucha del manto mientras se dirigía hacia la anfitriona de la fertilidad. Su plan de escape anterior había sido perfecto, y tal como lo había predicho, nadie había podido encontrarlo en medio de todo el caos que se había producido dentro de Duilig Manor después de su regalo de despedida a la princesa Espada. Había sido extremadamente fácil para él atraer a la chica confundida con algunos giros falsos en la azotea antes de salir corriendo repentinamente a máxima velocidad. Había permitido deliberadamente que se escucharan sus pasos para engañarla, solo para luego cambiar de dirección abruptamente y dirigirse a otra salida sin ser detectado. Aunque no es que las cosas pudieran haber terminado de otra manera. Arien todavía era joven, pero tenía mucha confianza en su trabajo. No era coincidencia que hasta el momento nunca hubiera fallado en un trabajo de caza. Desde el momento en que logró poner un pie dentro de la habitación de la chica, su éxito estuvo casi garantizado. Supongo que el único defecto fue la pérdida de mi cuchillo, reflexionó, sacando de su bolsillo la daga dañada y observándola con mirada aburrida. El cuchillo que había comprado anteriormente en la tienda se había hecho anicos en apenas unos segundos bajo el breve ataque anterior de la chica, pero eso le importaba poco. Incluso si lo hubiera comprado hoy, siempre podría reemplazarlo por uno nuevo. Y todavía tenía su espada Gurtan con él también, aunque no había optado por usarlo en ese momento ya que no quería ser reconocido gracias a él. Después de todo, no fue tan descuidado. sacudió la cabeza con un resoplido, guardó el arma dañada y se dirigió en dirección a la taberna con una cara ilegible. Pero aún así, el joven tuvo que admitir que estaba sorprendido. Había esperado muchas cosas al conocer a la llamada Aizu Ajenstein, pero ciertamente no había esperado que ella fuera un monstruo frío y sin emociones atormentado por pesadillas y sufriendo problemas postraumáticos. Eso había sido una gran sorpresa para él, si tenía que ser honesto. Definitivamente no era así como había imaginado encontrarse cara a cara con otro semihumano. Arien estaba seguro de ello. Esa chica tenía muchos problemas. Ahora que la había visto con sus propios ojos, podía decirlo sin lugar a dudas. De hecho, con sus habilidades divinas, le había resultado extremadamente fácil leer sus pensamientos y emociones incluso durante ese breve encuentro e intercambio de palabras. Su inestabilidad emocional y su sed de venganza contra el dragón, especialmente, habían sido sumamente difíciles de no percibir para él, debido a su naturaleza. Por eso había sido tan cauteloso con ella desde que comenzó a actuar hostil contra él. Esa chica era fuerte, sin duda, pero también extremadamente impredecible e inestable. Y tal como el joven sabía por su propia maldita condición, lo mejor era evitar cualquier tipo de acercamiento con una persona inestable. Después de todo, su pasado y su infancia habían sido bastante difíciles de atravesar debido a su inestabilidad previa. Él lo sabía mejor que nadie. Joder, qué visión tan deprimente era ella, pensó con un suspiro de cansancio, sacudiendo la cabeza en un gesto de disgusto mientras recordaba su charla anterior con la princesa espada. Casi me recordó mis viejos tiempos, qué broma de mal gusto. En efecto. Mirar fijamente a esa chica casi había parecido una broma retorcida. Había sido un espectáculo deprimente para él. Sus ojos y sentimientos le habían recordado tanto a su yo pasado que pensar en ello ahora casi le resultaba espantoso, para ser honesto. Pero tal vez había sido inevitable. Quizás todos los semi-humanos estaban destinados a ser perseguidos por algo, sin importar su origen e historia. ¿Algunas cosas nunca cambian, eh? Arien sacudió la cabeza, descartando ese pensamiento con una risa vacía. Esa ya no era su preocupación ahora. Si Aizu Allenstein era una personalidad enferma e inestable obsesionada con la venganza o no, le importaba poco. Su deber ya había terminado y no tenía absolutamente ninguna razón, ni intención, para quedarse con esa chica. De eso estaba seguro. Aria le había encargado que le entregara su mensaje, sí, pero nunca le había pedido que vigilara a su hija ni nada por el estilo. Por lo tanto, ahora que su misión había cumplido, no tenía intención de volver a ver a esa chica nunca más. ¿Por qué tenía asuntos mucho más urgentes que atender? Es decir, recopilar información sobre su último pariente vivo para decidir qué hacer a continuación. Apretando un puño bajo su capa, el guerrero desconocido que había matado al dragón entró a la caverna con paso lento. Por fin, la bulliciosa voz de Mia Grande fue lo primero que le dio la bienvenida al poner un pie dentro de la anfitriona. El joven levantó la cabeza y se encontró con la sonrisa del dueño con una expresión en blanco. Regresaste más tarde de lo que esperaba, muchacho. Estábamos a punto de cerrar por hoy. En efecto. Al mirar a su alrededor, Arien rápidamente notó que la caverna estaba vacía en ese momento, ya que era bastante tarde en la noche. Ya no había clientes, los asientos y las mesas estaban completamente vacíos, y sólo unas pocas camareras seguían dando vueltas, trapeando el piso y limpiando las mesas mientras lo miraban con expresión curiosa. Para ser honesto, el silencio dentro de la caverna era tan inusual como relajante. El joven exhaló un suspiro. Mis disculpas. Perdí la noción del tiempo mientras hacía mis negocios, habló con voz vacía, acercándose al mostrador donde Mia ya lo estaba esperando. Desde el otro lado de la habitación, cierto elfo de cabello verde lo miraba fijamente con frialdad. Arien no dejó de notar su mirada, incluso si no se volvió en su dirección. Casi pensamos que no volverías, comentó la camarera conocida como Ryu, su voz tan vacía como su rostro mientras se movía para recoger los menús esparcidos por las mesas. Él se burló. Estoy seguro de que te hubiera encantado, respondió, haciendo que la frente del elfo se contrajera en silenciosa molestia. No importa. Dijiste que llegarías tarde de todos modos, Mia descartó sus preocupaciones con un gesto de la mano. En cambio, miró al hombre con una ceja levantada mientras él se acercaba al mostrador. ¿Y entonces? ¿Fuiste capaz de cumplir con tu tarea? Preguntó de una manera no tan sutil, aunque su pregunta era puramente por curiosidad más que por cualquier otra cosa. Arien sonrió y asintió en su dirección. Supongo que se podría decir que sí, fue todo lo que dijo en respuesta. Mia asintió, claramente curiosa por toda la historia, pero decidió dejar ese tema y ocuparse de sus propios asuntos. El joven se sintió interiormente agradecido por ello. Al mismo tiempo, una chica gato de pelo negro, orejas largas y cola meneante se dirigió hacia el joven, colocando un par de platos y un vaso sobre el mostrador con afable rapidez. Toma, Mia. Mamá te ha dejado esto, Mia, dijo la camarera con una sonrisa, indicándole que se sentara. El joven lo aceptó asintiendo, tomando asiento en el taburete frente al mostrador y quitándose la capa. Gracias lo aprecio. La comida no fue nada exagerada ni elegante, pero se veía y olía absolutamente deliciosa. Carne asada marinada en vino tinto con un poco de patatas y guisantes como guarnición, acompañada de una sopa de verduras y pescado y unas rebañadas de pan para fregar los platos. Arien le echó un buen vistazo antes de decidirse a comer de inmediato, permitiéndose relajarse un poco y disfrutar de la comida en paz. O al menos eso hubiera deseado. Fue interrumpido a mitad del mordisco por la sensación de varios ojos sobre él, lo que lo impulsó a girar la cabeza hacia la derecha, mirando hacia la fuente de la distracción con una ceja levantada. Un par de camareras estaban reunidas detrás de la chica gato que acababa de servirle, ambas decididas a mirarlo con ojos muy abiertos y curiosos, llenos de asombro y silencioso interés. Una joven humana y otra chica gato, ambas con ojos y cabello marrones. Arien encontró sus miradas con una mirada en blanco, ignorando interiormente el ligero sentimiento de molestia por haber sido interrumpido durante una comida. ¿Qué? Preguntó, sin siquiera molestarse en ocultar su franqueza. Desde el otro lado del mostrador, Mia se estaba tocando abiertamente las sienes con una mano. La chica gato de cabello castaño fue la primera que rompió el silencio. Pelo blanco, Mia. ¿Es cierto que no te gustas ir, Mia? Le preguntó con un tono directo, su voz sonaba como una extraña mezcla de ternura e inocencia pegadas juntas. Todo chico normal lo habría encontrado lindo. Desafortunadamente, Arien no era un tipo normal. No me llames así, resopló, alejándose de las tres camareras y volviendo a concentrarse en la comida, ignorando por completo sus miradas combinadas. Mi nombre es Arien. Será mejor que no lo olvides. Ah, lo siento mucho, Mia. Siempre olvido mis morales, Mia, se disculpó la camarera con una risa tímida, inclinando la cabeza hacia un lado y tocando su sien de manera infantil. Arien no quedó impresionado. Mi nombre es Anya, Mia. Estos son Lunorix Noé, Mia. Queríamos saber qué pasó entre tú y Sir, Mia. El joven entrecerró los ojos. Excelente. Estaba siendo interrogado sobre su solicitud. Por una cabeza hueca. Eso fue algo extraordinario. Eso no es asunto tuyo, trató de descartar la pregunta. Pero es verdad, no. La chica humana, Lunor, presionó de nuevo en lugar de Anya, fijando al hombre con una mirada profunda. Le pediste a mamá que mantuviera a Sir alejado de ti. Nos enteramos de todo por la mañana y no pudimos evitar sentir curiosidad. Nadie había hecho tal pedido antes. Así es, Mia. Sir no estaba nada feliz cuando se enteró, Mia. Chloé reveló en un tono serio. De hecho, ella hizo un escándalo todo el día por tu petición, agregó Lunor también, acusatoria. Al escuchar esas noticias, Arien levantó la cabeza para mirar a Mia, fijando al enano una mirada fija. ¿Se lo has contado a todo el personal? Él la cuestionó. Ella sacudió su cabeza. No me culpes, mocoso. No fui yo quien hizo esa petición delante de dos personas, respondió ella, resoplando con desdén ante su tono acusador. Una vez más, el joven de cabello blanco ceniciento luchó contra el impulso de maldecir y en su lugar trató de concentrarse en cómo se enteraron. Entonces, en ese momento, de repente recordó que alguien más había estado convenientemente presente durante su conversación anterior con Mia en la mañana, alguien que claramente había dejado claro su desacuerdo con su solicitud. Vaya, vaya, no sabía que los elfos eran de los que difunden chismes, declaró con tono sarcástico, lanzando una mirada entrecerrada hacia la izquierda. Ni siquiera necesitó alzar la voz, porque sabía que la persona a la que se refería podía oírlo, ya que estaba a sólo unos metros de él y los demás. Ryu encontró su mirada molesta con una mirada entrecerrada. Su rostro no traicionaba nada más que su habitual compostura estoica. Le faltaste el respeto a mi amiga delante de mí y le hiciste una petición irrazonable a mamá, respondió ella, imperturbable. Yo diría que deberías haber esperado este resultado desde el principio. Tomó un sorbo de cerveza de su vaso y miró fijamente a la elfa con frialdad. La seriedad en su tono no mejoró las cosas para él. ¿No es razonable desear mantenerse alejado de una molestia? Escupió de la misma manera, muy serio. No dejó de notar que la expresión de la elfa se convertía en un ceño fruncido al dirigirse a su amiga de esa manera, pero no le importó en lo más mínimo. Esa chica siguió molestándome a pesar de mis obvios intentos de alejarme de ella, y no dejaba de hacer preguntas personales incluso cuando le dije abiertamente que me dejara en paz. Lo que, por cierto, la hacía parecer aún más desvergonzada y molesto, en mi opinión. ¿Realmente está mal que tenga una mala impresión de ella después de haber pasado por todo eso? Ante su pregunta retórica, pero también extremadamente lógica, Ryu apretó los dientes y cerró los ojos en un intento de ocultar su exasperación. Después de todo, no podía negar exactamente el hecho de que Sir podía ser bastante raro a veces. Y ella también tendía a actuar de una manera bastante vergonzosa de vez en cuando, sobre todo cuando conoció a alguien que despertó su interés, como solía decir la propia niña. Dios bendiga su corazón, Ryu incluso sabía muy bien cuán perezosa y holgazana podía ser su amiga. Esa chica odiaba hacer la mayoría de las tareas que requerían más esfuerzo y, a menudo, se escabullía a la primera oportunidad cuando había trabajo por hacer. Así que sí. Sabía que su último cliente tenía razón. Su petición y sus acciones estaban justificadas, hasta cierto punto. Entiendo lo que estás diciendo. Y estoy de acuerdo contigo en que sus acciones son, invasivas, admitió con los ojos cerrados, intentando con todas sus fuerzas ignorar su resoplido que podría interpretarse como un no, mierda. Pero si pudieras hablar con ella y aclarar las cosas de una manera pacífica, estoy seguro de que todo se puede resolver rápidamente. Sir no es una mala persona, y griega. Ella es una perra ruidosa, eso es, la interrumpió alguien, severa e indiferente como siempre. Ni siquiera reaccionó ante la instantánea mirada que Ryou le lanzó a la cara después de pronunciar esas palabras, e ignoró abiertamente la forma en que las otras camareras jadearon al escuchar su declaración. Hice esa solicitud como patrocinador, e incluso le pagué una gran suma de dinero al propietario por ello. Dios mío, no sabía que pedir que me mantuviera alejado de una chica podría ser tan difícil. La mirada de Ryou se elevó. Estás siendo extremadamente irrespetuoso, le advirtió. Y estás siendo tan molesto como esa cosa, respondió alguien, haciendo que la elfa se erizara de ira. No cambiaré de opinión y no tengo intención de que tu amigo me moleste nuevamente. Así que cállate, elfo, antes de que pierda la paciencia. El silencio que siguió a sus palabras de advertencia estuvo lleno de conmoción e ira a partes iguales. Mía se llevó una mano a la cara y sacudió la cabeza con un cansancio irremediable. Al otro lado del mostrador, Anja, Chloé y Lunor estaban boquiabiertos en estado de shock mientras Ryou echaba humo de ira. Y acaba de llamar así ruidoso, Mía. Anja exclamó con cara de horror. Lunor regoteó sudor a su compañera de trabajo. Es esa la palabra en la que te estás concentrando. Mía. Esto es muy gracioso, Mía. No sé si eres atrevida o si simplemente tienes un deseo de morir, Mía. Exclamó Chloé riéndose, dándole una palmadita en el hombro a Arigen. Ella parecía ser la única a la que le divertía la situación actual. El joven de cabello blanco ceniza se encogió de hombros con total desinterés. En absoluto. Solo deseo una estancia tranquila en la caverna, respondió, imperturbable por la atmósfera de asombro que lo rodeaba. No veo por qué esto es tan importante para ustedes. Porque nunca antes nadie había rechazado los avances de Sir, Mía. Anja exclamó, incapaz de creer lo que estaba escuchando. A este paso vas a herir su orgullo, Mía. Anja, ya es demasiado tarde para eso, fue el pensamiento unánime de todos, excepto ella. Diablos, incluso Arien sabía que ese puente ya había sido cruzado. Sin embargo, justo cuando Ryu estaba a punto de abrir los labios y reprender al hombre nuevamente, Mía Grand decidió que ya era suficiente. Golpeó una mano en el mostrador, haciendo que todos dentro de la caverna se sobresaltaran excepto Arien, quien simplemente gruñó en voz baja cuando un poco de cerveza se escapó de su vaso debido a la fuerza del golpe. Pero Ryu, Anja, Chloé y Lunor, por otro lado, se sobresaltaron de la sorpresa y palidecieron un poco bajo la mirada severa de su jefe. Ya es suficiente. Vayan todos a dormir ahora antes de que pierda la paciencia, ordenó el hermano con rostro solemne, hablando a las chicas con tono autoritario. Mañana los quiero a todos aquí a las seis, y esta vez no toleraré ningún retraso. ¿Está claro? Ese sí, mamá. Todos respondieron a Coro como uno solo, dirigiéndose a las escaleras y saliendo de la caverna para evitar la ida de Mía. Ryu hizo lo mismo también, aunque se detuvo a medio paso frente al marco de la puerta, lanzando una última mirada hacia Arien durante unos segundos. El joven se limitó a mirarla sin comprender, completamente imperturbable por la ira detrás de su mirada. Luego, cuando todas las chicas finalmente se fueron, silbó y volvió a mirar al dueño. Así que puedes ser estricto con tus trabajadores cuando quieras. La cantidad de sarcasmo en su voz era descaradamente obvia. Mía le lanzó una mirada de advertencia. No pongas a prueba mi paciencia, muchacho. Ya tengo bastantes molestias durante el día. Déjame tener un poco de paz al menos durante la hora de cierre, escutió con toda seriedad. Él la sintió de acuerdo con sus palabras, empujando sus platos ahora vacíos hacia ella. Me parece bien. El enano lo miró fijamente por un segundo. Luego, tomó los platos y comenzó a apilarlos para llevárselos. Además, a veces deberías cuidar tu lengua, añadió de nuevo, lo que provocó que el viajero desconocido volviera a centrar sus ojos en ella. Tu actitud directa puede ser muy molesta. No estaría mal que te andes con rodeos de vez en cuando. Él sonrió, amplía y astutamente. ¿Qué? ¿Te vas a quejar de eso? Ella resopló. No uses mis propias palabras en mi contra, mocoso. Como desees, obedeció obedientemente, escondiendo una sonrisa divertida detrás de su cuello de piel negra. Por cierto, un anciano vino hoy a la caverna, fui a comprar algunas cosas esta noche y le pedí que me trajera algo de ropa. Han llegado. Mia asintió distraídamente ante su pregunta, mientras estaba ocupada limpiando el mostrador con un trapo, pero hizo un gesto hacia la puerta con un movimiento de cabeza. Los he puesto en tu habitación. Los encontrarás en la cama, respondió ella sin apartar los ojos de su trabajo. Bien. Gracias, dijo el joven, levantándose del taburete y ofreciéndole un gesto de asentimiento al enano mientras comenzaba a dirigirse a las escaleras y salir a pasar la noche. Y gracias por la comida también. Estuvo deliciosa. Te veré en la mañana. Está bien. Buenas noches, muchacho. Dicho esto, Arien agarró su capa y comenzó a dirigirse hacia las escaleras. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta y salir de la taberna, de repente se detuvo de la nada. Sus pies se detuvieron en el marco de la puerta, lo que provocó que Mía Grand girara la cabeza hacia él con el ceño fruncido. ¿Qué? Preguntó, levantando una ceja. El niño giró levemente la cabeza y miró a la mujer de reojo. Sobre mi tarea, dijo, captando instantáneamente la atención de Mía y haciéndola ponerse sería ante sus palabras. A partir de mañana, es posible que empiecen a circular algunas noticias extrañas. No puedo estar seguro, pero creo que algunas personas podrían empezar a chismorear sobre algunos rumores extraños. Mía Grand entrecerró los ojos y lo miró con un ceño ilegible. ¿Qué pasa con eso? Arien se volvió hacia ella por completo y le dedicó al dueño una sonrisa llena de una resignación aburrida e impotente. Si escuchas algo, ¿me harías un favor e ignorarías esos rumores? Preguntó, mirándola directamente a los ojos con el rostro vacío. Era la petición más sincera, y también más extraña, que le había hecho hasta el momento. Simplemente no te estreses demasiado por eso. Si escuchas alguna noticia rara, ignórala. Eso es todo lo que te voy a pedir. El dueño de los tes lo miró fijamente en un silencio críptico, reflexionando sobre esas palabras durante mucho, mucho tiempo. Luego, entrecerró los ojos y miró a su cliente con mirada sospechosa. Mocoso, habló después de una pausa. ¿Qué hiciste? Una sonrisa triste y de disculpa fue la única respuesta que recibió de su parte, junto con un intento poco entusiasta de agitar la mano. Buenas noches, Mia, se excusó a alguien, mostrándole una sonrisa de disculpa al dueño de la anfitriona. Te veré en la mañana. Gracias.